a todos y cada uno de los miembros del Presidium de esta mañana. Contamos con la presencia, desde luego, de nuestra anfitriona, la senadora Lisbeth Hernández Lecona. Asimismo, contamos con la presencia de la maestra María Elena Frade Rubio. Ella es presidenta y fundadora del proyecto DA. A su vez, contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Pérez Castro. Él es director general del proyecto DA. Contamos con la presencia de la doctora Silvia Ortiz. Ella es psiquiatra de niños, adolescentes y adultos y también es jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Contamos con la presencia de la doctora Fegui Ostrowski. Ella es directora de laboratorio de neuropsicología y psicofisiología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Contamos con la presencia de la licenciada Yolanda Ballet. Ella es coordinadora del programa de entrenamiento de padre a padre de Proyecto DA. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia de la maestra Margarita Valencia Dorantes. Ella es coordinadora del área de capacitación y educación de Proyecto DA. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del Canal del Congreso de la Unión. Señoras y señores, queremos agradecer la presencia de las diferentes asociaciones que conforman esta mañana este importante evento. Queremos agradecer la presencia de todos y cada uno de los involucrados del Proyecto DA, también de la Fundación HOT, también de Cenoas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Desde luego queremos agradecer la presencia de los servicios de salud pública de la Ciudad de México, que hoy nos honran con su presencia. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida a este importante evento, escucharemos las palabras a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Lisbeth Hernández Lecona. Muy buenos días, sean todas y todos ustedes bienvenidos al Senado de la República. Para nosotros es muy importante el tema de la niñez, el tema de la primera infancia. Estoy convencida que si fortalecemos al núcleo más importante de la sociedad, que es la familia, en ese tenor vamos a atender una gran nación, una nación de hombres y mujeres que puedan desarrollar retos, que puedan amar sus principios y valores, que puedan trabajar con congruencia, pero sobre todo que puedan tener una vida feliz y una vida plena. Quiero agradecer nuevamente a todo el gran panel que hoy tenemos, porque para nosotros es importante escuchar como senadores y senadoras, todos y cada uno de sus exposiciones, investigaciones, porque eso nos nutre para llevar a cabo nuestras iniciativas de ley, nuestros puntos de acuerdo, para estar en común con las políticas públicas y de gobierno y poder hacer con una visión de Estado un gran trabajo a favor de la niñez en México. Gracias, maestra María Elena Freire Rubio. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Pérez Castro. Gracias, doctora Isabel Ortiz. Muchas gracias, doctora Fegri Ostrosky. Gracias. Licenciada Yolanda Valet. Gracias. Y maestra Margarita Valencia. Muchas gracias por su asistencia. Especialistas, docentes, asociaciones civiles. Gracias a UPEM, Universidad Privada del Estado de México, Colegio Mayeli, Colegio Rosario Castellano, PESA Catlán, Instituto Cumbres, UAM Xochimilco, Facultad de Medicina de la UNAM, por todos y cada uno de los que nos acompañan, la Asociación Vida para Nacer, medios de comunicación, quienes nos acompañan por el canal del Congreso, muchas gracias por su atención. Es un gusto para mí que hoy estemos reunidos para sumar esfuerzos, sociedad y gobierno en las problemáticas de salud que actualmente aquejan a nuestro país. No sólo a nuestro país, sino al mundo entero. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los problemas de salud mental que con más frecuencia se presenta en la población. Este padecimiento afecta el desarrollo y la calidad de vida de las personas que lo presentan, particularmente si ese trastorno no es detectado o manejado a tiempo. La Organización Mundial de la Salud reporta que a nivel mundial existe una prevalencia de este padecimiento de un 5%, se cree que en México afecta a un millón y medio de niños y niñas menores de 14 años. Ese trastorno es la primera causa de atención psiquiátrica en la población infantil en nuestro país. Veamos la gravedad del asunto, que en muchas ocasiones los padres desconocemos por completo la situación o nos cuesta trabajo aceptar que un problema de salud mental está afectando a nuestros hijos. Hoy tenemos todos la obligación de velar por el bienestar de nuestra niñez. No corresponde solamente a los docentes, es tarea de toda una gran sociedad, de estar informada y de atender el desarrollo de nuestros pequeños. Recordemos que el papel que juega la familia como núcleo básico de la sociedad debe cumplir con funciones primarias. Es importante reconocer que cuando una familia está fortalecida hay mejores resultados para enfrentar este tipo de problemática. La importancia del diagnóstico oportuno del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y su tratamiento permite disminuir los riesgos que conlleva el padecimiento, como es el sufrir maltrato infantil, rechazo escolar, aislamiento social en los adolescentes, consumo de sustancias nocivas para la salud, entre otros. Cabe destacar la relevancia que tiene apostarle a la primera infancia. El cuidado adecuado de un recién nacido comprende todos los aspectos esenciales para que un niño se desarrolle física, mental y socialmente. Diversos estudios nos han demostrado que los grandes retornos que tiene invertirle el desarrollo infantil temprano, mejor salud, mejor ingreso en la vida adulta, reducción de la pobreza, soluciones más pacíficas, menos delincuencia, etc. Me alegra que estemos teniendo avances en nuestro sistema de enseñanza, como el nuevo modelo educativo que está implementando la Secretaría de Educación Pública. Tenemos los especialistas de USAER en los centros educativos y las acciones que han venido desempeñando el sector salud. Lo que se busca es esa coordinación entre las instituciones y por supuesto entre la sociedad civil que juega un papel de suma importancia. Por ello, es que este espacio busca sumar esfuerzos para impulsar acciones de diagnóstico y atención del padecimiento. Quiero agradecer a los especialistas que hoy nos acompañan por su disposición y entrega a este tema, quienes nos compartirán información precisa y nos darán a conocer sus investigaciones. Agradezco a quienes integran Proyecto DA. Reconozco que desde que me presentaron el proyecto de impulsar juntos este tema, conocí sus investigaciones, publicaciones y demás trabajo que han venido desarrollando durante varios años. No dudé en ningún momento en sumar y contribuir a este gran esfuerzo. Como legisladora, para fortalecer las acciones que sean necesarias, estoy completamente segura que las aportaciones que se generen en este foro serán siempre a favor de las familias mexicanas. Muchas gracias a todas y a todos. Sean bienvenidos. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras a cargo de nuestra anfitriona, la senadora por el Estado de Morelos, Lisbeth Hernández Lecona. A continuación, escucharemos todo lo relacionado con la presentación del Proyecto DA, a cargo de la maestra María Elena Frade. Sí, aquí está bien. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Buenos días a la senadora Lisbeth Hernández. Muchas gracias por recibirnos y por escucharnos. Gracias. ¿Cómo están? Para mí, esta ha sido una búsqueda de 15 años. Cuando uno es diagnosticado, alguno de la familia que tiene trastorno por déficit de atención, no se entiende muy bien a qué se refiere. Hay muy pocos médicos, hay 220 paidos psiquiatras en todo el país o psiquiatras infantiles. La mayoría de los niños no están abarcados. Y además, yo llego a una escuela, digo que mis hijos tenían TDA y me decían es la enfermedad de moda, en realidad se trata de dislexia, cosa que no tiene que ver, son dos cosas distintas. Y desde eso hasta tú no quieres a tus hijos y por eso están así, son lo que uno escucha. Los niños son discriminados porque son supuestamente los niños que se portan mal en las escuelas y la idea de la manzana podrida te pudre a otras es muy común. Son niños que crecen, que no son invitados a las primeras comuniones, fiestas, etcétera. Uno como madre no hace amigas alrededor de los papás. Y son al final de cuentas una adolescencia muy difícil, puesto que es un síndrome que tiende a tener adicciones. Vaya de 100 adictos, 63 tienen enfermedades mentales, entre ellos se cuenta a las personas que son así como asociales, personas que tienen oposicionismo desafiante, personas que tienen TDA, pero el TDA también convive con esas dos enfermedades. Entonces resulta que el TDA por sí mismo, por haber nacido así, por el cerebro como se lo tienen, tiende a adicciones. Entonces tenemos que tener especial cuidado con esas criaturas. En fin. Para acá. Uy, no me dio. No vas a tener que cambiar tú. No me dio él. Bueno, pues en México, como decía, hay dos millones de niños aproximadamente. Ese es nuestro problema, 180 neuropediatras y 225 paidosiquiatras o psiquiatras infantiles. Como ven, eso es muy poco. Y por ello nosotros decidimos ayudar a los niños. Ahora, ¿cómo podíamos ayudar a los niños si no había doctores? O sea, o llegaba yo con maestros para que los educaran y no los corrieran. ¿Qué pasa cuando un niño TDA llega a una escuela? A mis hijos en promedio seis escuelas. Tengo niños en la fundación que a la edad de ocho años han sido corridos de trece. ¿Ok? En las escuelas públicas, ¿qué sucede? Se dan por vencidos los maestros, los pasan al turno vespertino. ¿Qué pasa en el turno vespertino? Pues se encuentran niños con otros trastornos o con… Venden drogas, etcétera. Estos niños pueden ser muy buenos soldados, policías, bomberos. Pero también pueden ser muy buenos narcotraficantes y criminales. Y cuando estamos en el turno de la tarde y se va a una banda, en la banda le aplauden, trae la autoestima bajísima, todo el mundo le dijo que no servía. ¿Qué pasa? Es un niño que a los trece años se pierde y no vuelve. Y esa es la realidad de nuestros niños TDAs. Imagínense, dos millones de niños sin atender. Los psiquiatras que hay aparte están mal distribuidos. Por ejemplo, en el estado de Guerrero hay dos psiquiatras infantiles y están en Acapulco. Ya, se acabó. La mayoría están en Monterrey, Guadalajara, en ciudades grandes. Eso es a lo que nos enfrentamos. Entonces nosotros para poder entender esto decíamos, es de difícil comprensión. Los pocos médicos que hay no enseñan a los padres y no entendemos, no tenemos con qué defendernos. En la familia llegan, ay mi hijita, pues si tu marido era así de chiquito, pues si ya lo creo, si es un problema genético, 85%, ¿verdad? Pero tuvo problemas. Finalmente, hace años aguantamos y toleramos ciertas cosas y éramos muy intolerantes con otras. Actualmente toleramos otras y somos muy intolerantes con niños con un trastorno por déficit de atención, lo cual hace que crezcan mal. Entonces, primero se trataba de educar a los padres. Además, ¿por qué? Nuestra fundación es una fundación que se basa solamente en ciencia médica, no en ideologías raras o que vienen de otros países y nos afirman que la psiquiatría no sirve, que los medicamentos son una estafa de los laboratorios. Eso es falso. Solamente en la medicina y en la investigación que me va a dar datos verdaderamente verdaderos. Y sistémica, porque si yo quería permear a la sociedad y quería decirle a las personas, oigan, no son niños malos, oigan, son niños educables, oigan, hay que atenderlos en las escuelas, que no sean discriminados. En la escuela, ¿qué tenían que hacer? Educar niños diversos en la unidad. Y en esa manera surgen cuatro acciones para nosotros. Una, los padres, que me van a llevar a las escuelas. ¿Por qué? Porque son los más preocupados. Los más preocupados me llevan a toda la sociedad. Es como una gota de agua que yo pongo y en círculos concéntricos en un estanque, llega a todo el estanque. De esa manera empieza el proyecto DA y podemos también empezar con cualquier grupo, dependiendo. Pero básicamente empezamos con los padres, estábamos muy preocupados y que no entendíamos qué pasaba. Muchos padres han llegado con nosotros y a la hora de entender el síndrome dice, pues no nada más lo tiene mi hijo, también lo tengo yo. Y se empieza a atender. No es un síndrome de la infancia, es un síndrome que dura toda la vida, hasta los ancianos. Y el pobre anciano llega a la vejez observando una vida a lo mejor de muchos fracasos y nunca entendió qué le pasaba. Entonces, imagínense qué tristeza y cómo desgarra vidas. Entonces, estos grupos de apoyo para déficit de atención son grupos que se entrenan, basado en la neuropsicología y en la ciencia médica, cómo manejar a sus niños sin violencia en la unidad familiar y que no se disgregue esa familia y dejen a ese pobre niño que no sabe ni para dónde va. Y el papá mejor dijo, mira, tus hijos se portan muy mal y yo me voy. O la mamá dijo lo mismo. Y entonces, ¿quién los cuida? Aparte, cuando yo tengo TDA como adulto, ¿qué tengo? Pues mucho fracaso de vida, muchas parejas, muchos matrimonios y muchos hijos. Las niñas, ¿qué hacen? Se embarazan a edad temprana porque el síndrome de déficit de atención, una de sus características es no pensar consecuencias. Vaya, yo no quería tener relaciones con mi novio. Yo ni lo había pensado ni planeado, pero surgió. Y luego surge un embarazo no deseado. Y entonces tenemos otro niño en casa, los papás que tenemos que tener TDA y tenemos que atender también otro niño que probablemente tenga TDA. Son de las consecuencias sociales en mujeres. O sea, también el género aquí nos va a indicar diferentes cuestiones sociales. Bueno, estos padres llevamos educados ya 52.300 padres. Nuestra segunda línea de acción sería entonces los RADAS, que son redes de apoyo. Vaya, yo sola no podía atender esto. ¿Quién me iba a aportar la ciencia? Lo último de investigación, pues definitivamente redes sociales. La primera red social fue la Nacional Autónoma de México, la cual me hizo un convenio de red donde yo podría trabajar con diversas facultades, como lo es la Facultad de Psicología, la Facultad de Medicina, de Neuropsicología, con talleres, etc. De ahí se derivaron una serie de relaciones que abarcaban, desde farmacias para abaratar el costo del medicamento hasta ver a dónde estaban esos médicos para llevar a los padres a que se atendieran. Bueno, también de ahí hicimos redes internacionales. Las redes internacionales contamos con el Massachusetts General Hospital, que es el Hospital Escuela de Harvard. Ahí es donde las investigaciones de TDA son más fuertes, los que han aportado mucho más al mundo sobre TDA. Claro, ha aportado todo el mundo, pero vaya, ahorita, quien habla más de TDA y con movilidades, etc., es el Massachusetts General Hospital y Harvard. También tenemos relaciones con la Universidad de Alcalá de Henares, por medio de desinformación, en la cual impartimos a mexicanos psicólogos y médicos el ser especialistas en trastornos por déficit de atención. También contamos con la relación con la patología dual, porque resulta que actualmente ya las enfermedades, o sea, la adicción no es considerada un problema de voluntad, es un problema de enfermedad mental, que si no se trata la enfermedad que está a la base, la adicción no sale adelante. Eso, créanme, que nos va a costar mucho trabajo, porque hay gente que dice, están hablando de cosas que no son ciertas, la voluntad tiene que existir, y les ponen unas cosas a los pobres enfermos de adicción, terribles, y no les sirven, bajan su autoestima y finalmente no salen adelante. También tenemos convenio con el Distrito Federal, empezamos a educar a sus médicos. Tenemos este, ahí está la doctora Ortiz, retratado con la Facultad de Medicina, que revisa muchas de nuestras investigaciones. Nosotros como fundación, no, este, mi asistente se queda viendo y no me ve a mí, no hacemos todo sin medir la consecuencia o el impacto social. Entonces, de ahí nace educar a los profesionales. ¿Qué teníamos que hacer? Educamos a maestros, ¿por qué? Porque no quiero que me discriminen los niños y los manden al turno de la tarde, sino que sepan manejar niños diversos en la unidad de clase para acabar su clase. Y son mucho más efectivos y profesionales. Fíjense, un día hicimos un congreso en Acapulco, pensé que iban a llegar padres. Como es una sociedad muy pequeña, los padres les dio pena llegar. Y adivinen quién llegó, los maestros. Donde yo más he educado maestros es el Estado de Guerrero. El Estado de Guerrero sabe hoy por hoy manejar a niños diversos en sus aulas. Es increíble lo que yo les digo porque las noticias nos dicen que los maestros de Guerrero son terribles. Pues no, son muy eficaces. Y nos llaman y nos llaman y nos llaman y seguimos entrenando gente en todo el Estado de Guerrero. Bueno, así, pues hemos entrenado ya 16.223 docentes en 21 estados de la República. También educamos psicólogos. ¿Por qué? Dicen, ¿cómo vas a educar tú al psicólogo? Lo que pasa es que esto pertenece a la especialidad. Entonces, acaban la carrera y les quieren quitar el medicamento y les quieren dar terapia y creen que con eso sale un niño que tiene un problema neurobiológico, no emocional. Y ahí tenemos problema y por eso tenemos la necesidad de formar psicólogos. Y luego, pues tenemos que bajar de nivel esto. Si ya no hay suficientes especialistas, pues que el especialista se dedique al problema más grave y mejor el familiar o pediatra que se dedique a atender los casos de trastorno por déficit de atención, que es de los trastornos mentales de más fácil solución, donde el medicamento inmediatamente tiene resultados, etc. Y que los casos verdaderamente graves sean llevados al Instituto de Psiquiatría, al Juan Nepomuceno Navarro, con el cual también tenemos un convenio. Nosotros ahí ayudamos y tratamos de ayudarlos a ellos, porque realmente imagínense que es el único instituto de aquí hasta la Tierra del Fuego Argentina y son los que forman a los psiquiatras infantiles. Entonces, sí tenemos un problema no nada más en México, sino que tenemos un problema hasta Sudamérica. Y esa es nuestra realidad. Entonces, si este instituto no puede crecer mucho, pues ahí que traten a los casos más graves y que los médicos generales y pediatras ayuden tratando a los casos más sencillos de resolver y que además no es el único trastorno mental que pueden resolver. Hay otros que van a tener que aprender a hacerlo, porque no hay quien los atienda. Y no sabemos por qué los científicos están investigando y rompiendo la cabeza haya aumento de enfermedades mentales. No porque aumente la población, está aumentada la prevalencia de las enfermedades y eso es grave porque las prevalencias no aumentan. Entonces, sí tenemos un problema. Si a eso le agregan que la población aumenta y no aumentan los paidos psiquiatras, psiquiatras infantiles, neurólogos en la misma proporción, pues tenemos un problema grave. Luego de ahí, ¿qué hacemos? Pues tenemos que medir nuestro impacto social y entonces empieza nuestra investigación. Nosotros no hacemos investigación tipo Harvard o de a ver cómo, qué descubrimos del TDA o el hilo negro y el agua y quién lo quiso. No. Nosotros lo que hacemos es medir que si nuestro modelo sirve y en dónde nos equivocamos y cuando nos equivocamos, observamos a dónde estuvo el error, corregimos y seguimos adelante. Entonces, para nosotros nuestra fundación, desde que empieza hasta la fecha, tiene medido todo el impacto social de lo que hacemos, porque es la única manera de caminar adelante y no pensar que hago el bien cuando a lo mejor estoy totalmente equivocada. Y esa es nuestra fundación. De no ser detectados niños tempranamente, como dijo la senadora, es una bola de nieve que corre. Es una nieve de bola, o sea, una bolita de nieve que corre y se hace grande hasta la edad anciana. Y medicar adultos es difícil porque algunos ya tienen que problemas de colesterol, que problemas, bueno, cardiovasculares, etcétera. Y a veces los medicamentos no son compatibles. Hay epilepsias, hay etcétera. Todo eso es una bola de nieve que crece, que de no atenderse, ¿en qué acaba? 35% de presos en la cárcel. ¿Les gusta con TDA? Llama la atención, ¿no? Familias desintegradísimas porque nunca entendieron qué les pasó. Niños en la calle que fueron a acabar en el crimen porque acabaron en circunstancias adversas. Un niño TDA que nace en mejores circunstancias y que la vida le otorga mejores circunstancias, quiero decirles que no nada más puede ser exitoso, puede ser muy exitoso. Son garbanzos de alibra, pero existen. Hay mucha esperanza para tratar a estos niños y que sean ciudadanos de bien y que estén verdaderamente realizados como personas y sean felices. A mí me dicen, ¿por qué no pones de ejemplo a Bill Gates? Pues porque todo el mundo va a querer un TDA en su casa y no se trata. Es como un garbazo de alibra, que en realidad lo que nosotros queremos no es tener Bill Gates, queremos ciudadanos productivos y felices. Y esa es nuestra meta. Y como papá también debe ser nuestra meta. No quiero un doctor, quiero un psicólogo, no. Eso cada quien lo escoge según su manera de ser y lo que quieran. Lo que queremos son ciudadanos productivos y felices. Bueno, pues esta es nuestra fundación. Y el siguiente tema también me toca a mí. Entonces nos seguimos. Ustedes habrán oído que el TDA parece como un concepto nuevo. Es que en la época de mis abuelitos eso no existía. Eso se usa ahora. Apenas se está oyendo hablar de eso. Bueno, a lo mejor tienen razón en una cosa. No existía el nombre como tal, pero el trastorno sí existía. Fíjense bien. ¿Qué es lo que oímos nosotros? El medicamento es un negocio de los laboratorios. Los laboratorios casi no venden medicamentos de TDA. Si yo les digo los millones que hay, 3% en adultos, son millones de los que estamos hablando. ¿Cuántos conocen que se medican y que estructuran su vida y tienen éxito en su oficina? Nadie. Entonces no es negocio para los laboratorios. Hay que quitarse esa idea. O sea, los niños en México son sobre medicados. No me diga dónde para llevar a todo mundo porque no tenemos doctores. ¿Quién los medica? Son medicamentos de prescripción médica. Entonces, es cierto que es una enfermedad nueva, vamos a resolver esto. Entonces, hay que comprender que el concepto del TDA ha evolucionado a medida que se han descubierto nuevas cosas del TDA. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en tiempos de Cristo sabíamos que la epilepsia, pues era una enfermedad demoníaca, ¿no? Pero ahora sabemos que no es cierto. ¿Qué pasó? ¿Era nuevo el concepto de epilepsia cuando descubrieron que era una herida o una cuestión neurológica en el cerebro? No, simplemente descubrimos cuál era la fuente, lo que lo originaba. Pero la enfermedad ya existía, ¿estamos de acuerdo? Bueno, algo así pasa con el TDA. Tendríamos que dividirlo en dos partes. Por eso también ha sido difícil la comprensión del TDA. Hubo un grupo que pensaba que el TDA se debía a una pequeña herida en el cerebro. Y otro grupo que mejor se empezó a fijar en conductas y a ver qué pasaba. Los de la pequeña herida del cerebro, pues francamente nunca supieron por qué y ni a dónde estaba la herida. Pero vamos a dividir así la comprensión de este estudio. Entonces, el primero que tenemos dato de que habla el TDA, no así como TDA, sino como habla más bien del subtipo inatento, se llama Alexander Crichon y habla de este trastorno en 1798. Como ven, pues no es ayer, ni fue en el siglo pasado, o sea, el siglo XX donde nacimos. Es hace muchísimo tiempo. Y él describe, dice, que en pacientes que no tenían idiosas, que no tenían retraso, que no tenían así demencia, etcétera, hay una inquietud, hay una inatención que no se explica por qué es. Pero ya empieza a hablar de eso. Luego un alemán, que se llama Henry Hoffman, nace en 1868, 1941, en 1845, hacían muchos cuentos en esa época de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, de los antihéroes y los héroes. En uno de esos antihéroes está el niño del pastel, Felipe, el niño de mantel, se llama el cuento. El doctor estaba en el manicomio de Sachsenhausen, al sur de Frankfurt. Y este cuento habla de un niño que se sienta a la mesa y que no se deja de mover. Entonces, llegó un momento en que jala el mantel y tira todo, pero la mamá le está diciendo, Felipe, Felipe, quédate quieto, porque así no se puede comer. Si ustedes tienen un hijo por trastorno de déficit, atención, les voy a decir cómo comen. Le dan una cucharada a la sopa, se paran y le dan una vuelta a la mesa. Le vuelven a dar una cucharada y así, y uno está vuelto loco, ya siéntate, acaba de comer. Claro, ya a los 10 minutos, 3 cucharadas, le subió el azúcar al cerebro y se le quitó el hambre y no comió. O sea, es muy difícil mantenerlos sentados en casos severos. Entonces, digo, este cuento es muy ilustrativo para los que tenemos trastorno por déficit de atención en casa. Luego de Henry Hoffman está George Frederick Steele. Este es un pediatra que empieza a hablar realmente y es el primero que hace ya una definición muy similar a la que existe actualmente. No nada más investiga TDA, sino por ejemplo, hay los que saben de medicina. Él descubre un problema cardíaco en niños que se llama el murmullo de Steele y así se llaman varias cosas. Quiero decirles y afirmarles que el TDA no pertenece a la psiquiatría en cuanto a hablar de su origen. También pertenece a la psiquiatría ahorita, pero apenas pertenece a la psiquiatría a partir de la segunda mitad del siglo XX. Antes lo descubre la pediatría y lo trataban los pediatras con los niños hiperquinéticos. Entonces, este señor lo que nos va a decir, dicen, son niños que tienen temperamentos explosivos, mercuriales. Entonces, cabe destacar que tiene un defecto de la moral, no es atribuible al ambiente, dice. No hay merma general del intelecto y sí una incapacidad para la memoria sostenida. Se observa también que hay reducción en la sensibilidad con respecto a los castigos. Y se atribuía el origen a un defecto adquirido por alguna enfermedad aguda. Era el origen de la pequeña herida que había dejado algo. ¿Cómo se origina esta idea? O sea, pues en las guerras nos dan un trancazo en la cabeza y nos afecta en una parte. Luego, la encefalitis letárgica del 17, les daba encefalitis y quedaban muchos niños o muchas personas, si no se morían, con actitudes de hiperquinesia y baja concentración. Hay que afirmar que el defecto de la moral no es la moral que entendemos ahora. Es la moral victoriana a donde las buenas maneras, el saludar correctamente, mantenerme sentado en la mesa, comer con corrección, pertenecía a la moral. Estos niños hiperquinéticos que dan una cucharada, tres vueltas a la mesa, no dicen mis buenos días porque pues los distrajo un pajarito o un perrito, no es que lo quieran hacer, no depende de ellos. Obviamente que en este punto de vista de moral, pues en esto caía la falta de moral de estos niños. Luego, Constantín Fonestocolmo en el 1917, es el que sigue que la enfermedad puede ser causante del TDA. Como les dijo, se basa en todos los estudios que tenían de la encefalitis letárgica. Tenían la enfermedad y ¿qué pasa? Tengo ya una enfermedad que me hace o hablar mal, o ya no atiendo, o ya no pasa nada y todo porque me dio una encefalitis y una calentura espantosa. Ahora, eso no, después se descubre que no es real porque es un problema genético. Aunque sí hay TDAs que mimetizan un TDA puro, que son raros, como ciertas epilepsias, intoxicación por metales pesados, y ciertas enfermedades que pueden causar esto como septicemia, que a lo mejor nos deja con alguna consecuencia de inatención, y no se trata de los realmente inatentos genéticos. La mayoría son genéticos. Karen y Cohen, en 1934, se dice que el trastorno es un síndrome orgánico cerebral. No funciona esa teoría porque no saben a dónde está la herida en el cerebro. O sea, sí es orgánico, pero ¿y dónde? ¿Qué pasó? Luego, Braldi, en el 37, demuestra la eficiencia de la vencedrina. Los niños resulta que, paradójicamente, no se les droga. La medicina que les funciona son los estimulantes. La mejor medicina para el TDA son las anfetaminas, que en México están prohibidas, no por la ciencia médica, sino por la policía, porque con eso hacen drogas. Pero hay otras opciones que se pueden manejar. Entonces, no se droga a los niños. Se les da lo que les falta al cerebro, que son estimulantes. Entonces, parece que se tranquilizan. En realidad, lo que están haciendo es que están ya inhibiendo conductas y no están saliendo las conductas, que ahorita nos educará en eso el doctor Pérez Castro, de cómo es la neurobiología del TDA. Y entonces, al ya inhibir su conducta, su comportamiento, planear la vida, primero hago A, luego B y luego C, parece que se tranquilizaran. Pero son estimulantes que ustedes se toman, créanme, que actuarían como si se tomaran 10 tazas de café. Yo cuando oigo noticias de que un maestro le dio ritalín a todo su salón, yo dije, ¿y cómo no lo aventaron por la ventana? Porque 6 niños se ubican, pero el resto se van a estar como si se tomaran 10 tazas de café. Entonces, digo, son como noticias muy tendenciosas y falsas. Bueno, luego está Strauss y Leatinean en 1947. Dicen que es el síndrome del niño con un daño cerebral mínimo. En estas épocas, que son los señores que tienen 60, 65 años, decían, mire, su hijo tiene esto, va a tener retraso mental, va a tener esto, esto. Los papás decían, pues usted está loco, mi hijo no es ni tarado, ni nada, y descartaban la enfermedad. Lo que pasa es que se hacían estudios en asilos, vaya, lo que decimos manicomio antes, etc. Y lo hacían en toda la población, niños que tenían desde síndrome de Down o niños que tenían otra demencia, niños que sí tenían algún retraso y entonces todos presentaban déficit de atención, pero no era real. Entonces, esta teoría, pues también se viene abajo. En 1960 o 70, es la primera vez que se llama o se pone ya el término del síndrome hipersinético o hiperquinético. En este momento ya se produce un cambio fuerte y entonces se aventuran en una, o sea, en los fundamentos de la enfermedad, pensando en la sobreestimulación cortical. Se seguía sospechando de una base neurológica, pero la terminología más bien se va a centrar en las descripciones de las conductas. O sea, un niño que se está moviendo constantemente, que a lo mejor su memoria, como decía, presentan problemas en la memoria, o sea, es la memoria de corto plazo, que no resuelve exámenes, que no me acuerdo lo que leo, no puedo resolver las lecturas de comprensión. Empiezan a describir todo esto. Aquí este Lachez participa en la formulación de este nombre, síndrome hiperactivo, prescindiendo de los apriorismos. Se incluyen entonces problemas de atención y destructibilidad junto con la hiperquinesia, el trastorno no estaba causado por un daño cerebral y también parecía ser evolutivo con prognósticos benignos. En todo este tiempo de todos los que les he dicho, dicen, esto pertenece a la infancia y en la edad adulta se quita. Pues resulta que no. Resulta que así se nace uno y así se muere. Punto. ¿Hay severidad en el síndrome? Sí. ¿Hay unos que de adultos siguen siendo tremendos? Sí. ¿Que tienen que seguir siendo medicados? Sí. ¿Hay personas que adquieren habilidades que a lo mejor pueden prescindir del medicamento? También. O sea, sí tienen, pero es dependiendo de la severidad del síndrome. En 1968, debido a la influencia psicoanalítica en Norteamérica, se creía más bien que el TDA tenía una base neurológica y también se debía a la reacción del ambiente, por lo que el DSM-2 va a hablar de la reacción hiperquinética de la infancia. Aquí va a haber una escisión ya entre América y Europa. En el CIE-10, o sea, en Naciones Unidas, tienen la primera definición, que es que nada más son niños hiperquinéticos, dejando a un lado la atención. Aquí los americanos dicen, es que no nada más son hiperquinéticos, hay problemas de atención. Y ahí es donde empieza la investigación fuerte de los americanos y dejan la cuestión del CIE-10, que es la de las naciones, y nos dejan a nosotros, o sea, la Organización Mundial de la Salud, pensando que nada más son niños hiperquinéticos, y así se les trataba, pero no trataban los problemas de atención. En el 70 a 87 ya aparece la tríada somática como falta de atención sostenida, control de los impulsos e hiperactividad. Así Virginia Douglas, una canadiense, señala el meollo del TDA, no es la hiperactividad, sino que también es la atención. Debido a que falta la atención, yo me he puesto hiperactivo, no es inhibición del control de impulsos y de las conductas. Entonces, se compromete a cubrir déficits fundamentales, falta de orientación, organización, atención y esfuerzo sostenido, incapacidad para inhibir la conducta, incapacidad modular de la conducta impulsiva, inclinación a buscar recompensas inmediatas. El típico adulto que está en el coche, sabiendo que en este caos veal, está pita y pita y está como loco porque no puede pasar, tiene muy baja tolerancia a la frustración, probablemente se trate de un TDA. Llegan a las colas de los aviones y empiezan a insultar al gobierno, a su mamá, a sus tíos, a la aerolínea, al aeropuerto, por las colas que hay. Todos tienen la culpa, menos la falta de tolerancia que tienen ellos, ¿sí me entienden? O sea, la baja tolerancia es el niño que llega a la piñata, le pega, se va, lo ponen otra vez en la cola, se salta la cola, se vuelve a poner enfrente, dicen, oye, es que no es tu turno, pero yo quiero pegarle ahorita. O sea, son niños que les cuestan los trabajos, los cambios, se meten del recreo y siguen jugando adentro del salón. En fin, hay una bola de síntomas que ya los han investigado los psicólogos con mucho éxito. Ruser y Barkley en 1980 afirman que el TDA tiene una primera alteración en los procesos inhibitorios de la conducta y en un déficit de los procesos motivacionales y no sólo en la atención. O sea, los niños con TDA también les falta motivación. Iniciar una actividad parece que la están dejando, dejando, dejando. Y eso le pasa a muchos TDAs. Surge importado de la neuropsicología el concepto de funciones ejecutivas y surgen los modelos cognitivos sobre el TDA que se continúa en la edad adulta, traduciéndose también en conmovilidad psiquiátrica, en ausencia de enfermedad mental, así como fracaso de vida. Este síndrome es denominado por primera vez, como lo conocemos, trastorno por déficit de atención. El doctor Biderman, que está en el Massachusetts General Hospital, es el primer doctor en decir, ah, pero no solamente es TDA, también viene acompañado de otras cositas. Entonces puede venir TDA con ansiedad, TDA con depresión, TDA con maniaco-depresión, TDA con Tourette, TDA con trastorno obsesivo-compulsivo, TDA o posesionista desafiante y así. O sea, el TDA no se presenta solo, se presenta con otras cositas, dependiendo de la genética de la familia. En el 94 se publica el DSM-IV, donde se especifican las características como inatención, impulsividad, hiperactividad. También se habla del subtipo predominantemente inatento, impulsivo, hiperquinético y predominantemente mixto. Y para diagnosticar subtipos y criterios, como se diagnostican ahora. Se publica el DSM-V y se amplía el rango de edad. Ya no solamente te diagnostica cuando eres pequeño, porque como cambia, de repente un niño muy hiperquinético en la adolescencia se vuelve muy apático, deja de ser social y se planta en una computadora y ella hace toda su vida social. Hace noviazgo, se pelea, hace todo ahí. Y dice, bueno, ¿y aquel niño que se movía como trompo qué le pasó? Entonces ahora no vamos a hablar de tipo, sino de presentaciones. Las presentaciones pueden tener esa movilidad a lo largo de la vida. Se amplía el rango de diagnóstico hasta los 12, 13 años. Antes era solo hasta los 7. Y ahora esto nos va a ayudar también a diagnosticar adultos que no han sido diagnosticados anteriormente. Entonces les digo, se eliminan los subtipos y se habla ahora de presentaciones. ¿Cómo ven el TDA? No es un trastorno nuevo. No es que se esté de moda. Siempre hemos tenido problemas los que hemos nacido con un trastorno así. Y la idea es que si hay gente exitosa y se puede salir adelante, saquemos a estas personas que tienen tanto potencial porque son muy creativos, porque pueden ser excelentes oficiales de policía, de bomberos, porque no piensan consecuencias, siguen en orden y vámonos. O sea, ese tipo de personas hace falta en lo social, pero hace falta que lo eduquemos y que tengan éxito. Es que yo de verdad le pido y le agradezco a la senadora y a ustedes socialmente que por favor las leyes abarquen a estos niños para que sean educados correctamente y no corridos de las escuelas. Y que en edad adulta, si llegan a delinquir, sí tengan que tener su castigo, pero que se les mire como una persona que tiene un problema. Y que no sean discriminados socialmente porque eso nos lleva a la depresión y muchos de estos niños se acaban suicidados. Muchísimas gracias a todos. Desde luego le brindamos un fuerte, fuerte aplauso a la maestra María Elena Frade por esta presentación. Y desde luego, señoras y señores, no podemos continuar con estas presentaciones de este importantísimo foro sin entregar a la maestra María Elena su reconocimiento por esta participación a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Lisbeth Hernández Lecona. Desde luego agradecemos la presencia de la senadora María del Rocío Pineda Gochi. Continuando con esta serie de presentaciones, a continuación tiene el uso de la palabra el doctor Juan Carlos Pérez Castro. Él es director general del proyecto DA y él nos presenta aspectos generales de DA. Bien, muchas gracias, buenos días y muchas gracias a la invitación de la senadora por estar aquí y pues gracias también ahora que María Elena tocó el tema histórico, pues a la invitación que hace ya muchos años me hizo María Elena a ser parte de tu equipo para trabajar este tema. Bien, yo voy a hablarles rápidamente de los aspectos generales del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos 20 minutos? Bueno, ¿qué es el trastorno por déficit de atención? Un poco de la neurobiología, o sea, ¿qué pasa en el cerebro cuando alguien tiene el TDA? ¿Qué es la atención? Porque entramos también en un problema cuando, bueno, es que no le ponemos atención en términos de crianza, de que lo estoy observando, de que lo quiero, lo atiendo, etc. O ¿por qué se llama déficit de atención? Las funciones ejecutivas, que ya mencionaba brevemente María Elena en este devenir histórico. Un poco de las comorbilidades, hay un iceberg que tenemos y en donde solamente observamos los síntomas nucleares, pero no vemos lo que subyace y es una diapositiva que nos ayuda a visualizarlo. Y cómo estamos en México ante este problema. Bien, ¿qué es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad? Es interesante porque este tema, a pesar de que es un problema de salud mental, donde más se vive es en la escuela. Y el último lugar a donde llega es justamente a las áreas de salud. Pero entonces, por eso nosotros tratamos de trabajar mucho con la escuela, pero sí también llamar la atención a las partes de salud, porque son las que finalmente tienen que diagnosticar y tratar. No es un problema en donde nosotros al ver a la persona podamos identificar qué padece, como otros trastornos mentales, inclusive el síndrome de Down. Y en este salón tú ves la fascia de un niño o una niña y sin ser experto en el tema sabes que hay un problema ahí. Ahorita, por ejemplo, en este salón tenemos cuando menos a 20 personas que tienen un problema de discapacidad visual. Y ya sabemos por qué lo digo. Solamente porque tienen los anteojos puestos. No sabemos si el problema es que hay un error en la estructura de su ojo. No sabemos si es que el nervio óptico no está transmitiendo bien la comunicación de la estructura del ojo al cerebro. Y no sabemos si es un problema neurológico en donde el cerebro no interpreta bien lo que le llega a través del nervio. Lo que sí sabemos es que estas personas que usan anteojos, y si alguna de ustedes los usa desde niños, no pudieron haber tenido el aprendizaje y el desempeño si no hubieran usado los anteojos. La analogía me sirve para hacer mención de los medicamentos. ¿Por qué los medicamentos entonces se usan? Pues un poco como los anteojos cuando se tienen que usar cuando hay un problema. Pero ¿qué hace el medicamento adentro? Pues hay que saber primero qué es el TDA y qué es lo que está pasando adentro del cerebro. Bueno, bien, el TDA es un padecimiento neurobiológico que produce dificultad para mantener la atención y la conducta en niveles funcionales y le altera la calidad de vida de la persona. Dicho de otra manera, es lo que no le permite a alguien sostener la concentración el tiempo suficiente para poder culminar satisfactoriamente una tarea. O que también no le permite tener ese autocontrol de las emociones. Entonces, se maneja en dos canales normalmente la sintomatología. En la parte del aprendizaje y aprovechamiento académico que es la inatención. O bien, la parte del comportamiento y la conducta que tiene que ver con los otros dos síntomas. El DSM-5 lo establece como un patrón persistente o continuo de inatención, de hiperactividad o de impulsividad. Que va a interferir con el funcionamiento y el desarrollo del individuo. Y efectivamente, como lo mencionaba María Elena, ahora sabemos que esto corre a lo largo de la vida. No es algo solamente de los niños, sino que va a correr en los niños, adolescentes, jóvenes y adultos va a estar siempre presente. ¿Qué es lo que nosotros vemos entonces dentro del cerebro? Hay actualmente con las investigaciones evidencia de que hay tres situaciones que se afectan. Las corticales o la corteza cerebral. Todo mundo seguramente ha partido un huevo cocido que no se abre completamente y a la hora en que le quitas el cascarón queda una película cubriendo el huevo. Hagan de cuenta que esa es la cortical que tenemos nosotros en el cerebro. Luego está por dentro las otras partes, las estructuras que tienen que ver con lo que está debajo de la corteza, que es el cerebelo, glándulos basales, etcétera, otras zonas anatómicas. Y finalmente las redes con las que se comunican. Entonces tenemos una capa, tenemos una estructura y tenemos comunicación a través de cables. Entonces, esas tres situaciones se han visto afectadas en TEDA. En las investigaciones, ¿qué es lo que se ha encontrado? Hay diferencias en el grosor cortical. ¿Qué tan grueso es esta parte? En esta imagen, no sé si se alcanza a notar bien la diferencia de los colores, pero la línea de la parte de arriba, que es de color verde, es una medición de personas que no tienen el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en comparación con la línea de abajo, que sí tiene trastorno por déficit de atención. Y lo que nos muestra la diapositiva es que los niños que padecen de este problema, su grosor cortical no se va a desarrollar en la misma medida que los niños sanos. Sí llegan a unirse en el grosor cuando ya son jóvenes y adultos, 20, 25 años, pero el tiempo que perdieron sin tener ese grosor cortical durante todos esos años en la vida, les va a afectar por supuesto en su aprovechamiento no solamente del aprendizaje, sino también de lo que significa la socialización y la construcción como individuo. Entonces el punto del grosor cortical está ya evidente. Si nos vamos a las partes más de dentro del cerebro, las partes que tienen que ver con las estructuras, vemos también diferencia entonces entre el volumen. Hay un estudio muy interesante que se publicó en donde algunos casos de TDA que se muestra en la columna del lado izquierdo de los puntitos, y los que no tienen TDA del lado derecho y se evidencia una diferencia también en el volumen cerebral entre pacientes que tienen TDA con personas sanas. Entonces tenemos una evidencia adicional de que efectivamente no es un problema, como ya la historia lo mencionaba, de locura, de ocurrencia, de situación, sino que hay una situación ahí estrictamente neurobiológica. Tenemos también finalmente la parte que tiene que ver con la genética. Es uno de los trastornos psiquiátricos con mayor heredabilidad que tenemos, hasta con un 75% de probabilidades de que los padres de familia lo transmitan a sus hijos. Y esto es importante que lo sepan también todas las personas, porque cuando tú quieres hablar con una mamá de un niño con TDA, que probablemente también tiene TDA, entonces las instrucciones que le estás girando a la mamá para que las implemente con su hijo, seguramente vas a fracasar. Y si eres profesor de escuela, te va a dar mucho coraje de que la mamá no te ayudó en educar a ese niño que necesitaba traer la tarea cuando la mamá entonces también falló, y lo empiezas a interpretar como que si hay un pleito ya de poder, o sea, ¿quién puede más, la mamá o yo? Pero imagínate también si eres médico o eres terapeuta y das una serie de instrucciones para seguir en casa y entonces no se cumplen. Bueno, finalmente porque hay situaciones ahí que tenemos que ver. Entonces, el escenario del aprendizaje de este problema no es nada más de índole médica, no es nada más del docente y del psicólogo, de los padres, sino que tenemos todos que conocer todo. De ahí la razón de la importancia de foros como este y el agradecimiento de que nos abran la puerta para que también, inclusive la parte jurídica y legislativa, se entere, sepa y trabaje en consecuencia. ¿Qué es lo que pasa adicional? Bueno, las redes que decía yo de comunicación, que son donde se comunican las neuronas unas a otras y estas se comunican gracias a los neurotransmisores. Ahorita yo cada que le aprieto al aparatito este, bueno, pues hay una conexión entre el receptor y el transmitor. Hace rato el receptor estaba justamente en la línea donde está el señor sentado y por eso Marielena no pudo hacer el cambio. O sea, había algo que obstruía la comunicación en la señal. No lo vemos. Él no sintió cómo le iba a atravesar la microonda para poder llegar. Pero lo que sí es que no estaba dando la conexión. Bueno, cuando uno libra ciertos obstáculos, que puede ser mover cosas, o sea, también tiene que ver con las intervenciones, pero si no tenemos que buscar otras soluciones y ahí los medicamentos son nuestros aliados. Lograr las conexiones que se necesitan para que pueda funcionar adecuadamente ese cerebro como los anteojos que tienen ustedes puestos muchas de las personas que los vemos. Y sin contar los que traen ahorita lentes de contacto, porque seguramente habrá otros, con lo cual la prevalencia elevaría. ¿Por qué? Porque aprenderíamos a medir mejor. No porque les estamos creando un problema a quienes tienen lentes de contacto. Entonces, también el TDA no quiere decir que ahora se nos ocurrió que hay muchos. O que como es una oportunidad inclusive comercial de los laboratorios, pues hay que decir que tenga que haber más consumidores de medicamentos. No, es porque el problema está ahí, pero la exigencia del mundo nos hace verlo con mayor facilidad. Pero bueno, entonces, ¿qué es la atención? Si estábamos hablando del trastorno por déficit de atención, pues esta dificultad del cerebro, esta no comunicación, provoca que no logremos tener esta capacidad que nos da para poder elegir un estímulo, planear sobre ese estímulo, ejecutar lo que planeamos con ese estímulo y evaluar lo que hicimos. Este salón está lleno de estímulos en este momento. Las voces, el sonido que está allá afuera, las cámaras, la gente caminando, mi voz, la pantalla, inclusive si la silla está fría o caliente, si tomamos mucho café y queremos ir al baño, etcétera. Todo lo que ahorita estamos sintiendo, pero nuestro cerebro tiene que elegir con qué se queda. Se queda con mi voz, se queda con la imagen. Los que tienen que hacer su trabajo, a lo mejor no ponen tanto la atención en lo que yo digo, si no están viendo en qué momento toman esa fotografía, en qué momento afocan, cada quien está tomando una decisión totalmente pensante de lo que va a hacer, va a ejecutar y tiene que evaluar qué está haciendo con el estímulo. Y eso lo logramos gracias a la atención. Y el déficit de atención entonces provoca justamente eso, y es lo que la doctora Virginia Douglas nos establecía en 1983 justamente, de por qué se llamaba trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Ahora, las neurociencias han avanzado mucho también, particularmente la neuropsicología, y desde 1970, Luria nos establece lo que son las funciones ejecutivas. Y después de leer a varios de los expertos, tanto de Estados Unidos como México, incluida la doctora Fegui Ostrowski, que es una de las que habla mucho de las, y ha estudiado las funciones ejecutivas, bueno, nosotros ubicamos siete, y estas siete que son las que permiten el desempeño de las personas, que están justamente en la zona de los frontales de nuestro cerebro, que es donde está más disminuida la corteza, donde tenemos menos volumen, y donde la comunicación de los genes, y particularmente, perdón, de los neurotransmisores, la dopamina, se ve afectada. Y es la inhibición, una de ellas, de las funciones ejecutivas, la flexibilidad que nos permita tomar un cambio en el rumbo que llevamos de pensamiento y de acción, el control emocional, para que no caigamos en situaciones de demasiada ira, o nos volvamos iracundos, podamos controlar emociones, la memoria, particularmente la memoria de trabajo, o memoria de corto plazo, que nos ayuda a poder resolver problemas, y traer información previamente guardada, para poderlo resolver, la planificación, que esto es fundamental, si no logramos planear las acciones, bueno, pues podemos fracasar en nuestros proyectos, la organización, y no nada más organización mental, sino organización de los espacios, para poder saber cómo vamos a acomodar lo que nosotros necesitamos hacer, y el automonitoreo, que significa esta capacidad cognitiva, de poder evaluar, es una capacidad metacognitiva, de poder evaluar lo que nosotros hacemos, como cuando toman una foto, y de inmediato volteas a ver si te parece bien, o no te parece bien, si salió borrosa, bueno, pues lo vuelves a tomar, o quien esté escribiendo, pues que sea elegible, porque lo que estás escribiendo, no te sirve para este momento, te sirve para después, pero que pueda ser entendible, de lo contrario, pues no lo hiciste. Entonces, finalmente, este tipo de situaciones, son las que nos vemos enfrentados. Las funciones ejecutivas, en tanto, normalmente están en la zona del frente del cerebro, y la analogía que me gusta mucho usar, que decía el doctor Gioia, es como si fuera una orquesta, donde el frente es una orquesta, es el director, perdón, y la parte de atrás es la orquesta, es la que va a ejecutar las acciones. Si no hay un buen director, por más que haya buenos músicos, y buenos instrumentos musicales, vamos a producir ruido, no vamos a poder producir la gran sinfonía que queremos, y las funciones ejecutivas se encargan de esto. Entonces, tenemos por un lado, la parte sintomatológica, que clínicamente se ve, desde el punto de vista médico, pero tenemos también, por decir, la sintomatología del desempeño, que a través de las funciones ejecutivas se ven. Entonces, la parte médica con la parte neuropsicológica, nos ayuda ahora mucho para poder llegar a los diagnósticos. Como ya lo mencionaba María Elena, bueno, no es un invento, hay el DCM que lo considera, el CIE-10, actualmente ya en marcha, el CIE-11, de la ONCE, en donde está consignado. Los síntomas principales son tres, la inatención, esa dificultad para sostener la concentración, la hiperactividad, que es responder con movimiento a todas las acciones, y de niño se hace mucho físicamente, de grande se vuelve una hiperactividad cognitiva. Como dicen los chavos ahora, la ardilla está constantemente girando, no se detiene. Y la impulsividad, porque no logramos inhibir algo que queremos. Por ejemplo, ella que tiene el teléfono en la mano, pues a lo mejor a mí se me apetece ver qué está viendo. Pero digo, no es el momento, yo estoy dando la plática. Pero alguien con hiperactividad e impulsividad, el impulso de saber, me puede provocar ir y quitárselo. Y ella se va a espantar. Y entonces vamos a empezar a tener un problema de relacionamiento. Porque piensa que le estoy robando, cuando yo solo quiero saber qué está viendo. Bueno, si esto pasa a diario, y entre los niños y demás, y no se sabe por qué, se emiten los juicios. Se empieza a señalar, se estigma, se quiere separar. Cuando el problema es, ah, mira, entiendo que tienes TDA, no es el momento, te enseño lo que tienes, pero te recomiendo que vayas a buscar atención. ¿Por qué? Porque no es normal y no está bien que tengas ese comportamiento. Los síntomas que se señalan frecuentemente, que son los tres en inatención, los voy a pasar así como balacitos, son nueve, los que se mencionan en el DCM, y el criterio es que tenemos que calificarlos según la frecuencia con la que nosotros observamos. Estos cuestionarios se entregan a los papás, se entregan a los maestros, se entregan a todo aquel adulto que está a un lado del niño, que nos puede dar una respuesta, que luego comparamos, y por la frecuencia de respuestas positivas, es que nos acercamos al diagnóstico. Nos ayudan a acercarnos, no es todavía el diagnóstico definitivo, pero es importante. Entonces, este tipo de cuestionarios se entregan, probablemente la doctora Ortiz va a hablar un poco más de esto, en el sentido del diagnóstico, pero son de los criterios que tenemos que tener en cuenta. En el caso de la hiperactividad y la impulsividad, igual tenemos nueve indicadores, y en estos nueve indicadores, hacemos el mismo ejercicio, y si los observan, tienen que ver justamente con tanto el movimiento, como las respuestas sin pensar, por decir. A veces hasta nosotros decimos, oye, no seas impulsivo, espérate, porque te ganan las ansias, o sea, tenemos n cantidad de situaciones que podemos nosotros estar calificando de este modo, pero no por eso tienes TDA, y no por eso entonces empieza también inclusive a etiquetarse a las personas. Ya lo mencionaba María Elena, de que efectivamente actualmente se les considera presentaciones, puede haber una presentación predominantemente inatento, que esto sucede más entre las mujeres, o predominantemente hiperactivo impulsivo, que es más frecuente entre los varones, o los hay mixtos, no significa que sólo los hombres son hiperactivos impulsivos y no inatentos, también lo pueden ser, y viceversa, no significa que las mujeres solamente son inatentas, también puede haber hiperactivas impulsivas o mixtas. La prevalencia actualmente se calcula de un 5 al 7% de la población en el mundo que lo padece. Es más frecuente el trastorno en los hombres que en las mujeres, de 2 a 3 hombres por una mujer. La hiperactividad es más frecuente en los hombres, y la inatención es más frecuente en las mujeres. El curso de los síntomas de las personas que no son atendidas, es que la inatención se permanece igual a lo largo de la vida, niño, adolescente, joven y adulto, pero la hiperactividad y la impulsividad tienden a disminuir un poco en la niñez tardía y en la adolescencia, y se mantiene sí, pero no con la misma intensidad que cuando niño, ya de grande, ya no te subes a la azotea y te quieres brincar al otro lado de la casa. Finalmente cambian también un tanto cuanto tus prioridades, y por lo tanto también el impacto de los síntomas va a ser diferenciado de niños o adultos. La comorbilidad también, como lo decía María Elena, ha estado presente. Hay un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos, en donde se observó que de todos los pacientes que se analizaron, solamente el 31% presentó el TDA sin más nada, solito, puro, limpiecito, lo cual eso sería como una gran bendición. Pero adicionalmente a ese 31% se presentó un 40% con el trastorno posicionista desafiante, un 34% con depresión, también con trastornos afectivos, con tics o gils de la Tourette. Entonces si se fijan, bueno, el escenario no es tan agradable, finalmente como decimos, sí trajo torta, pero la torta ya venía también un poquito medio mal. No significa también que todos los que padecen TDA presentan todo el escenario. Una vez una mamá me reclamó, me dice, oye, es que tú estás presentando una situación muy negativa y no estoy de acuerdo, porque además mi hijo no es así. Le dije, bueno, es que yo no estoy hablando de tu hijo, yo estoy hablando del trastorno. Y lo que la investigación nos dice es que esto es la probabilidad de presentaciones y así se ha mostrado. Qué bueno que tu hijo no. Si quieres, después hablamos de tu hijo, pero platícame primero de él para poder hablar de él. Entonces en el caso del trastorno así está. Y como les decía, con respecto al iceberg, normalmente nosotros vemos los tres síntomas nucleares, que es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, pero por debajo del nivel del agua subyacen otras problemáticas que no necesariamente tienen que emerger, pero que son latentemente probables que surjan. Y las dos que más nos preocupan, y por eso las pinté de rojo ahí, una es la autoestima, que es la que más se daña en el caso de los que padecen TDA, y actualmente el consumo de sustancias o las adicciones. Porque las adicciones no es nada más lo que de repente conocemos, como solamente si consumo marihuana, alcohol, otras sustancias. También hay adicción al juego, también hay adicción al sexo, también hay adicción a muchas otras acciones y actividades que actualmente la sociedad da, los medios electrónicos, la vigorexia, ir al gimnasio, etc. O sea, hay n cantidad de cosas. ¿Y por qué? Porque el sistema de dopamina que es donde circulan estos neurotransmisores en el cerebro, cruza por un lugar que tenemos que se llama núcleo cumbres, que tiene que ver con el placer. Y todo lo que tiene que ver con el placer, se vuelve vulnerable. Entonces el TDA, su camino es por ahí, pues por eso se vuelve altamente vulnerable a que las personas puedan ser también consumidoras de sustancias o tener otro tipo de adicciones. De este modo nosotros en el proyecto DA, entonces también nos dimos cuenta que actualmente la gran oportunidad de seguir trabajando para contener el daño de los síntomas del TDA como tal, nos abre la puerta para también prevenir las adicciones en el futuro. Y esto es altamente relevante. Hace dos años se publicó en el Instituto Nacional de Psiquiatría un estudio con pacientes adultos clínicamente diagnosticados con abuso de sustancias, particularmente alcohol y marihuana, y observaron que el 65% de estos pacientes presentaban TDA, trastorno posicionista desafiante y trastorno de conducta. Y curiosamente el TDA tiene como comórbidos, o sea como otros trastornos que lo acompañan, o posicionista desafiante y de conducta. Entonces la probabilidad de que alguien no atendido adecuadamente pueda llegar como adulto a ser un consumidor de sustancias es bastante grande. Entonces una verdadera acción preventiva de adicciones es la atención adecuada y oportuna del TDA. Entonces tenemos un reto adicional y el cual pues queremos también hacerles partícipes a ustedes. En México ¿cómo estamos? Bueno, tenemos 32 millones de niños y niñas en un rango de 5 a 16 años de edad, según el INEGI. Y si la prevalencia nos marca el 5% la OMS y cerca del 6% la Secretaría de Salud, tenemos aproximadamente entonces 2 millones de niños que en este momento padecen el trastorno. Si hablamos de salones de escuela de 40 alumnos, pues cuando menos 2 lo van a tener. Entonces es muy importante por eso también atender la parte desde la escuela. Y cómo se atienden en el país, ya lo mencionaba María Elena, muy pocos especialistas que son los que están en la parte de arriba de la pirámide de atención y tenemos que bajar esa atención justamente a la base donde están los médicos generales, los médicos pediatras y familiares. Y para eso se necesita también legislación. Porque cuando tú quieres ir a trabajar con la gente que está en esos centros de salud de primer nivel de atención, pues no porque no hay un marco jurídico, no porque no hay dinero, porque no se presupuestó. O sea, empiezan siempre las negativas, las negativas, las negativas. Ah, pero eso sí tenemos un gran problema de drogadicción. Ah, pero eso sí tenemos un gran problema de violencia. Ah, pero eso sí. Y entonces, ¿por qué no vemos, por qué no cambiamos el paradigma de cómo atendemos este tipo de padecimientos si lo abordamos? Y por eso este foro nos resulta para nosotros, la verdad, es una realidad altamente estratégico para poder iniciar cambios de esta naturaleza. Finalmente, ¿qué les puedo decir? Que la ciencia ha demostrado que no es un marciano o un ser superdotado, quien tiene TDA, pero tampoco es un niño problema. Es un niño con un problema. Y eso es atendible y también cambia nuestra sensibilidad al respecto de lo que tenemos que hacer con quienes padecen de este trastorno. Y bueno, yo con esto termino. Muchísimas gracias y les dejo la palabra. Desde luego le brindamos un fuerte, fuerte aplauso a el doctor Juan Carlos Pérez Castro. Doctor, es un placer contar con su presencia en el Senado de la República. Y desde luego, en estos momentos, nuestra anfitriona, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, hace entrega de su reconocimiento a el doctor Juan Carlos Pérez Castro. Para continuar, tiene el uso de la palabra la doctora Fegui Ostrowski. Ella nos presenta un poco sobre el impacto del TDA, tanto en los aspectos personales, familiares, escolares y en el ámbito social. Sí, gracias. Bueno, muy buenos días, tardes casi. Sí, yo realmente felicito a la senadora. El que nos saquen a los investigadores y profesores de la UNAM a platicar con la gente que toma decisiones, es muy importante y que nos escuchen. Y pues creo que esto es un avance importante. Nada más estamos abriendo la presentación. Pues vamos a hablar de un aspecto interesante, que es el trastorno por déficit de atención y aspectos de violencia. Como ya se ha mencionado aquí, el TDA es un problema de salud pública que se manifiesta a lo largo de la vida, no desaparece, y se va a caracterizar por alteraciones cognoscitivas, conductuales, emocionales y sociales, que van a repercutir en el funcionamiento global de la persona que lo padece. Cuando ya eres adulto, en general estás insatisfecho porque tienen problemas laborales y severos, cambian constantemente de actividad laboral o en su trabajo no se les promueve tan rápidamente como ellos piensan. Oye, yo soy más listo que mi jefe, y sin embargo tengo el trabajo de peor. Con las parejas tienen conflictos frecuentes, interpersonales, y pues se sienten frustrados porque no logran alcanzar sus metas, aunque realizan grandes planes, solo consiguen un poco de los que se proponen. Y esto es porque les da, o sea, es como un foco, es lo que decían, que cuando se prende lo logran hacer, pero ¿pa' qué se prenda? Tiene que haber una enorme motivación y es un enorme nivel de dopamina. Entonces, creo que es importante entender eso. La prevalencia, sabemos que se inicia antes de los seis años, hay una incidencia del 5 al 7% en los niños y un poquito más baja en las niñas. En la adolescencia prevalecen los síntomas y en la adultez también persisten hasta en un 50%. Y el desarrollo y el curso de este trastorno es variable. En la infancia, ¿qué vamos a observar? Conductas y rasgos de temperamento difícil, como el ser demandante, explosivo, irritable, insatisfecho. Es realmente complicado tener un hijo así. Yo les pregunto a las mamás, ¿qué es lo que más te gusta de tu hijo? Y me impresionó mucho que una señora me dijo, nada. Le dije, ¿cómo nada? Algo. Bueno, la nariz la tiene bonita. Es muy frustrante. Y los niños, por ejemplo, pueden presentar un desarrollo general normal. Caminan cuando les toca caminar, hablan cuando tienen que hablar. Pero hay ciertos indicadores, por ejemplo, de imperactividad motora. Se mueven mucho, pero no para obtener información del estímulo. Te mueves como loquito, ¿no? O lo quita. Y no es para obtener algo. Y el patrón de sueño puede ser corto, con cierta dificultad en los hábitos de alimentación y sueño. Ya en la etapa preescolar, las conductas empiezan a ser mejor observables, pero al no ser demasiado pronunciadas, la exigencia de autocontrol y de aprendizaje sostenido, el trastorno puede pasar en advertivo. Dicen, ahí está chiquito, espérate. O sea, a los chiquitos les dejas que hagan todo esto. Ya cuando va creciendo, ya no los dejas, ¿no? Y pueden presentar periodos irregulares de atención en la enseñanza de reglas básicas, en la decodificación del lenguaje, en el deletreo, en la aritmética, lo cual va en alumnos a afectar su rendimiento escolar. Entonces, ya en la adolescencia, se van a presentar problemas cognitivos, sociales y emocionales. Los rasgos más comunes son la incapacidad para mantener y terminar un objetivo, y la inmadurez emocional, el autocontrol y la baja autoestima. Y se ha establecido la relación del TDA con hiperactividad, en trastornos de conductas antisociales y en psicopatía, y también, como se mencionó ya, con el uso de abuso y drogas. Y aproximadamente la mitad de los niños con TDA, continúan presentando los síntomas, les decía, en la edad adulta, y en esta etapa de la vida, pues ya no se suben ni se bajan de los sillones, ¿no? Pero tienen otro tipo de trastornos en donde se van modificando, y hay problemas en las relaciones emocionales, como les platicaba, en las relaciones de paraja. La prevalencia en el adulto se ha estimado que hay del 2 al 7%, extrapolando estudios epidemiológicos y longitudinales del TDA en la población americana, pero también, como decía Juan Carlos, hay comorbilidad, o sea, hay otras cosas agregadas que requieren una gran atención. Entonces, un porcentaje va a presentar trastornos en el estado de ánimo, o sea, además del TDA, van a tener depresión mayor, o trastorno bipolar, o distimia, y esto se presenta en el 19 al 37% de la población. También hay trastornos de ansiedad, entre el 25 al 50%, abuso del alcohol, del 32 al 53, abuso de cocaína, trastornos de personalidad, y trastornos de la conducta antisocial, hasta un 28%. A mí me ha interesado saber qué pasa en el cerebro. El cerebro es ese órgano que pesa kilito y medio, y que es la fuente de todas nuestras pasiones, del amor, del odio, de la violencia, de la creatividad, de la memoria. No es el estómago ni el corazón. Entonces, nosotros hemos investigado qué pasa en el cerebro, y mucha gente, pero sabemos, como se decía, que hay una disminución de un neurotransmisor, el cerebro funciona con sustancias químicas, y cuando hay ciertos neurotransmisores que no se están conectando, va a haber alteraciones. Entonces, por ejemplo, la dopamina es el principal causante del trastorno impulsivo, la norepinefrina es del inatento, eso es cuando nos falta adrenalina, ¿no? Es el inatento. Y la serotonina tiene que ver con la agresión y ataques de enojo. Entonces, la serotonina, por ejemplo, mejora con la depresión, o sea, se altera con la depresión y también los ataques de agresión. Es muy interesante porque no todo es genética. Sí hay un factor genético, pero hay unos estudios fantásticos en donde ven que hay una interacción entre la genética y el medio ambiente. Entonces, sabemos que en los genes no hay genes del bien ni del mal, los genes son cadenas de citocina, guanina, teamina, ¿no? Y lo que hacen es que hay polimorfismos, hay cambios de estas cadenas, y cuando hay cuatro repeticiones en el gen de la dopamina, es cuando va a haber trastorno por déficit de atención, hiperactividad, y también va a haber mayor toma de riesgo, ¿no? Y entonces hay un estudio que hizo un investigador Posner, y nosotros también hemos hecho algunos en la Facultad de Psicología y en la UNAM, en donde vieron a niños de dos años, les tomaron muestras genéticas, y clasificaron su temperamento en términos de nivel de actividad, impulsividad, placer de alta intensidad, y atención ejecutiva y autocontrol. Y luego checaron el estilo de crianza del papá. Entonces, pusieron a los papás a jugar con los niños, ya los tenían muy clasificados, y entonces veían cómo los papás les enseñaban algo. Entonces, si el papá era, o la mamá, ¿no? Era un papá que tenía calma, que tenía un estilo de crianza que es democrático, pero autoritario, entonces eso tenía impacto si tenías el gen. Si no tienes el gen, el polimorfismo alterado, como que vale gorro el tipo de papá. ¿Sí me explico? Es una interacción entre el tipo de crianza y el gen que traes. Y eso tiene implicaciones por lo que nosotros hemos hecho. Entonces, me voy a ir, esto es, por ejemplo, las áreas del cerebro que van a estar más reducidas, que son las amarillas y las de color naranja. Si hacemos estudios de resonancia, se puede ver. Aquí podemos ver qué les pasa a los niños en el cerebro. La evaluación neuropsicológica, esto, lo de arriba, que está con rojito, son niños controles, y los de abajo son los niños con TDA. Cuando están haciendo esta tarea, que les decimos, cuando veas las palabras, la que está subrayada tienes que decir el color, no lo que dice. Cuesta trabajo, ¿eh? Los voy a checar a ustedes, pero luego los checo. Pero en el cerebro se ven diferencias. Tienes activación y en el otro no hay. O sea, no lo estamos inventando. Estas son las áreas que se han mostrado que están involucradas en la inhibición. Y aquí se basa, o sea, la corteza del cíngulo, que se llama con cíngulo anterior, cuando uno no tiene alteraciones, que ahí están los controles, y en TDA no se activa esa corteza del cíngulo. Y eso hace que no inhibas los impulsos. No solo importan los puntos de decisión, sino las conexiones. Entonces, actualmente tenemos técnicas que se llaman tractografía, que miren qué chulada, ¿no? Es los tractos del cerebro. Y se encuentra que también los tractos están alterados. En el cerebro, las áreas que producen emociones y las áreas que producen inhibición no son las mismas que están regulando. No se están hablando los lóbulos prefrontales con la amígdala y con el cínculo anterior. Y entonces tenemos este desorden de la conducta que aquí se puede ver en el de esto. Entonces, hay alteraciones en funciones ejecutivas, como decía yo, como decía ya Juan Carlos, en inhibición, en memoria de trabajo, en flexibilidad cognitiva. Y el autocontrol es muy importante. Y es la fuente mucho hasta de la obesidad, ¿no? Porque nos zampamos todos los pasteles en lugar de un cachito, ¿no? Entonces, la obesidad muchas veces se trata en los adultos, pero hay que empezar desde chiquitos para tener el autocontrol. Y entonces, una de las líneas de investigación de mi laboratorio es que he trabajado con la neurobiología de la violencia. Y entonces, tengo clientela muy fina, así es que trátenme bien, porque si no, les aviso a mis amigos. Y desde 1994, empecé a trabajar con esta línea, ¿por qué? Por azares de la vida. Tengo clientes como Mario Aburto, el asesino de Luis Donaldo Colosio, la mata viejitas, que está acusada de matar a 18 mujeres de la tercera edad, intento de homicidio en otras dos, que tiene 745 años de cárcel, no quiere decir que los va a cumplir, pero como no hay pena de muerte, pues entonces son 45 años por cada uno que te echaste, y entonces ella mató a 18, y bueno, esa es otra de las clientas. Varios miembros del crimen organizado, ¿no? Entonces, aquí tenemos a la ardilla, que se moría de la risa, así como, pues, el gobernador, ¿no? ¿De qué se ríen? No, no sabemos de qué se ríen. Y, pues, gente como los porquis, que son estos muchachos de Veracruz, que violan a una compañera, pues, se la podían haber ligado, ¿no? Pero no, la violan, y eso no es cuestión de satisfacción sexual, es cuestión de poder, y cómo está afectando a la comunidad. También tenemos el problema de niños sicarios, como el llamado Ponchis, Eduard Jiménez Lugo, que es un niño que empieza a matar, que a subir los videos a YouTube a los 11 años, ¿no? Y tenemos también, pues, sicarios, ¿no? Aquí siempre que quiero explicar que el sicario, déjenme ver, es este, es el que se ve bien, porque el otro es mi alumno, y entonces se ve peor que el sicario, y es doctor, entonces, si se lo encuentra, no se asuste, ¿no? Este, y le decía yo, oye, ¿cuántos has matado? Treinta. Le digo, ¿también violabas? Me dice, ¿cómo? Le digo, ¿por qué? ¿Por qué no? Dice, porque hay valores, oiga, ¿no? Entonces, esto de educar con valores así, teóricos, no robarás, no matarás, no desearás a la mujer, no sirve, tenemos que interiorizar esos valores. Interesantemente, este sicario, era hijo de una maestra de la escuela, y de un economista, pero analizándolo, pues tenía déficit de atención, con hiperactividad de la infancia, era opositivo desafiante, reprobó varias materias, odiaba la escuela, en la secundaria, se alió a una pandilla, que estaba ligada con el crimen organizado, y entonces decían, hay que matar a este, y era el más tarugo, pues yo lo mato, ¿no? Entonces, se volvió como héroe dentro del grupo este, hasta que lo agarran, y la vida de los sicarios, pues es realmente terrible, porque en tres años, o los matan, o los agarran, y entonces, bueno, tenemos una sociedad, pues con problemas. ¿De dónde obtengo mi muestra tan exquisita? Pues de reclutorios estatales, de centros penitenciarios de alta seguridad, y también trabajo con gente de afuera, maritos, golpeadores, y policías judiciales. A la fecha, he estudiado más de 370, que es de 350 internos, de muy alta peligrosidad, y les hago muchos estudios, les veo, porque quiero ver qué les pasa en el cerebro, porque son así, ¿no? Entonces, estudio emociones, les estudio neuropsicología, les estudio genética, bueno, todo lo que se dejan, y más, ¿no? Y he publicado varios libros, este es uno, de mentes asignas, que me entero que lo leen en la cárcel, los internos, también tengo otro que es de filosofía, sobre mentes criminales, el ingeniero, porque luego yo decía, pues como les decía a la gente, a los criminales, oye, ¿eres buena persona o mala persona? Y me decían, ¿por qué les pregunto eso por chismosa? Nada más quería ver como su sentido, ¿no? Y me decían, no, yo soy buenísimo, le digo, ¿cómo vas a ser buenísimo, si te acabas a cortar a tus víctimas, a matar? Y dicen, no, no, eso es mi trabajo, no te equivoques, yo soy bueno, porque mira, si tú tienes hambre, yo estoy comiendo una torta, yo te doy una mordida de mi torta, entonces, ¿cómo modificamos nuestra cognición para justificar nuestras acciones y que esa cognición esté conectada con la conducta y con las emociones, ¿no? Entonces, creo que es algo importante, interesante. Entonces, la conducta violenta va a ser producto de muchas variables, no es que un día se pare Juana Barraza a la mata viejita, ¿qué haré ahora? Iré a matar viejitas, no pasa así. Es producto de variables individuales, variables de riesgo, variables familiares y variables sociales. Y entonces, es la interacción de esos factores y eso es lo que he tratado de hacer desde 1994, ¿cuáles son esas variables y cómo podemos hacer para detenerlo? La violencia es diferente de la agresión, la agresión es inherente al ser humano, tenemos un equipo biológico para defendernos, si nos atacan y nos quieren lastimar a nuestros hijos, pues respondemos, ¿no? Pero la violencia es una agresión hipertrofiada, es una agresión que tiene la intención de causar un daño físico-psicológico y dentro de eso hay violencia secundaria que es producto de otras condiciones como depresión, como abuso de sustancias, abuso de alcohol, de trastornos de límites de la personalidad, los que aman un día y odian al día siguiente, déficit de atención, sería una violencia secundaria. Y los factores medioambientales pueden como fomentar este tipo de violencia secundaria, y le digo secundaria porque si yo trato el problema secundario, pues mejoro las condiciones. A mí no me ha interesado estudiar la violencia secundaria porque yo quiero estudiar los malos, malos, malísimos, ¿no? Y entonces, ¿esos quiénes son? Son los que tienen violencia primaria, para que yo los estudie tengo que eliminar otras causas y decir, no tiene depresión, no tiene personalidad y mitrófrica, entonces, véngase para acá. Y esos son los que se han diagnosticado como personalidad antisocial o como psicópatas, que no es lo mismo, ¿no? La gente se equivoca. Y entonces, nosotros hablamos en ese libro que hay psicopatía que tiene que ver un componente genético, no hay genes del mal, pero hay un componente genético y factores mediamentales que los prenden y hay un componente adquirido que es la sociopatía y eso es lo que tenemos nosotros que trabajar, ¿no? La sociopatía, entonces, la psicopatía es como esta máscara de sanidad que tienen las personas que se ven muy sanas, pero que son unos desgraciados y que tienen trastornos en el aspecto interpersonal porque son personas arrogantes con un sentido desmesurado de autovalía, son superficialmente encantanores, mienten con facilidad y utilizan a los demás para sus propios fines. En la esfera afectividad muchas veces o carecen de este sentimiento de culpa y entonces, pues les vale gorro hacer fraudes y dejar a todos los viejitos sin sus ahorros, ¿no? Como nos pasa con FICREA y todo esto, ¿no? Con algunos gobernantes, no todos, pero frecuentemente. Y en el comportamiento son irresponsables, impulsivos, etcétera. Entonces, ¿cuántos hay psicópatas? He estimado que hay del 1 al 3% de la población, son más frecuentes en los hombres que en las mujeres, nosotros somos bastante canijas, pero no es tan frecuente, ¿no? Son 85% de hombres y en general se diagnostica como psicópata después de los 16 años, entonces hay como un millón de psicópatas y ¿qué creen? Pues no están en la cárcel, pues ¿dónde andan? No voy a hacer mención a dónde andan. En la población reclusa hay hasta un 25%. La senadora está muy bien, yo ya la chequé, estuve sentada con ella, entonces, ella no es del grupo que anda por allí. hay una sociopatía neuronal que tiene que ver con las áreas orbitofrontales, estos niños de abuso, que ahorita tenemos un programa de abuso en la infancia, el niño del bebé sacudido, muchas veces se alteran estas áreas, se alteran las zonas orbitofrontales que tienen que ver con funciones ejecutivas. O sea, tenemos aquí largo rato para atender, ¿no? Les decía yo que la sociopatía cultural que es la que más nos preocupa son estos individuos como el Ponchis, que el Ponchis nace de una familia muy pobre, que de Cuernavaca, que se van de ilegales a San Diego, el papá es adicto a la cocaína y al alcohol, la mamá también le entra la cocaína, el Ponchis sale con síndrome de abstinencia a la cocaína y el Foster que es de San Diego le dicen, pues esto es ilegal, mándenlo de regreso, lo mandan a Cuernavaca con su abuela, la abuela se muere cuando el Ponchis tiene siete años y se queda deambulando por las calles de Cuernavaca en donde una célula ligada a los Beltrán Leiva le dice, vente para acá y entonces el Ponchis pues se vuelve más violento que con los propios que le dicen vente para acá, ¿no? Y hace estas cosas terribles. Entonces estamos teniendo, esta es Chabela, la hermana del Ponchis y entonces tenemos ahora un grupo de jóvenes que suben a YouTube estas fotos tan terribles con las armas que están, se banglorean de todos los crímenes que han realizado y estos son los jóvenes que son reclutados, que están en pandillas, que son reclutados por el narcotráfico, que les dan muchísimo dinero y este dinero pues lo gastan en motos, en ropa y pues nada más por ser los sicarios del grupo y como son jóvenes pues los meten a los, no a la cárcel, sino a los centros de programación juvenil y los tienen que soltar a los dos años. Tenemos un problema serio, aquí hablamos que son, hay un libro que se llama Los muchachos de nadie porque los epidemiólogos decían que México íbamos a salir de la pobreza porque teníamos un bono poblacional y teníamos un montón de gente joven que iba a trabajar y nos iba a mantener a todos los viejitos, bueno, yo no estoy, pero a los viejitos. Y entonces, actualmente pues tenemos más de siete millones de ninis que ni estudian ni trabajan y entonces tenemos ese problema. Entonces, pues en lugar de ser estos jóvenes fantásticos que yo tengo en la Facultad de Psicología en la UNAM que los adoro con todo mi corazón, es el orgullo de México, pues están en las cárceles, ¿no? Entonces, les decía que yo en esta población les hemos estudiado todas estas cuestiones, ¿por qué? Porque el entendimiento de los substratos y de la genética y de cómo fueron educados nos puede ayudar para prevenir el crimen. Esta es Juana Barraza cuando la conocí, con su playera de Winnie Pooh, ¿no? Que era un luchador era libre, también es una historia, se dedicaba a la lucha libre porque con eso ella como sublimaba esa agresión, deja de ser lucha libre y es cuando empieza a matar, ¿no? Aquí es como orcaba a sus víctimas, ¿no? Con contacto directo, esta es una de las víctimas, porque los asinos seriales tienen que tener contacto con la víctima, por eso nos fascinan, ¿no? No es una pistola, tienen que tener cuchillos, etcétera, y además planean, era muy lista porque además, es astuta, nunca fue a la escuela, pero veía que personas no usaban llave, que no tocaban el timbre, sino usaban llave para entrar a su casa y entonces, pues ahí, con esas las iba atrás de ellas, ¿no? Bueno, aquí está una de las víctimas, aquí es cuando la estoy valorando y me decía, no te da miedo y yo dije, ¿cuál será el factor que hace que mate a sus víctimas? A lo mejor son las arrugas, entonces no me reía, le hacía, qué susto, voy a ser mi orca, ¿no? A todos estos les he hecho estudios de resonancia magnética funcional, a toda la muestra de los criminales, y lo que me ha interesado es ver cómo procesan estímulos emocionales que tienen contenido desagradables y estímulos emocionales que tienen contenido moral, o sea, niños abandonados en la calle, ancianos, o sea, tratando de entender qué les pasa en el cerebro para que hagan estas cosas, bueno, entonces tenemos una batería gigantesca que no voy a entrar en detalle de estímulos agradables que tenemos que si se los paso a ustedes y les hago estudios, espero, estímulos agradables que los calman, estímulos desagradables agradables que los activan como escenas eróticas, estímulos neutrales, estímulos desagradables que los activan y hay un montón de mi población que son estímulos desagradables que los calman, ¿no? Entonces, hay todo un sistema emocional muy afectado, aquí estamos evaluando a Juana que se debo hacer absolutamente todo, decía que era ruda yo como ella, les hicimos estudios de todos tipos, evaluaciones electrofisiológicas, les hicimos estudio de tomografía por emisión de positrones y observamos que hay ciertas estructuras en esta población que son diferentes como la amígdala que no son las que tienen aquí, sino es una estructura que está en el cerebro, es que una vez estaba yo diciendo y una señora llegó y me dijo le acaban de sacar las amígdalas a mi nieto, estaba angustiadísima, entonces, hemos observado cambios muy importantes en áreas del cerebro cuando se procesa información, áreas, las áreas orbitofrontales se activan cuando estamos haciendo procesamiento de estímulos desagradables con contenido moral y en la población con violencia nos están activando y también les hago tractografía y hemos encontrado que las con el nivel, o sea, si me mandan a los senadores y a los próximos, a usted ya no, pero a los próximos candidatos a presidentes, yo puedo checar, todo el tiempo, pero no se dejan, pero yo sí puedo checar el nivel de psicopatía, o sea, que a mí no me engañan, entonces, bueno, lo que es interesante en relación al tema de trastorno es que nosotros en esa muestra de la cárcel de los 350 hice un estudio, que no es un estudio así muy profundo porque apliqué cuestionarios a los propios internos, pues no podía entrevistar a la mamá ni a las maestras de la escuela. Por autorreporte encontré que 35% de esta muestra de internos en los reclusorios estatales, toda esta muestra, 35% clasificaba como TDA. Comparado con, por ejemplo, con un grupo control, tenemos que había en los violentos 35% con problemas de inatención y 60% con problemas de impulsividad. Entonces, esto, bueno, sí lo tenemos ya publicado, no se lo estoy choreando, son impulsivos, tienen mayor impulsividad, o sea, no es que los controles no sean impulsivos, todos tenemos cierto nivel de impulsividad, pero ahí es mucho mayor. También en el autocontrol les cuesta mucho trabajo controlarse y en la capacidad de planear, de organizar y secuenciar, hay unos buenísimos que planean como el Mochorejas, qué tal planeaba sus secuestros, y cuánto le tenían que pagar, pero había también mucha impulsividad, bueno, hay todavía, porque se va a quedar como 2 mil años en la cárcel, entonces, tenemos que hay varias áreas del cerebro que funcionan diferente en esta población y que también hay factores psicosociales, cuando los niños son abusados desde muy temprano, hay un proceso de identificación con el agresor, qué quiere decir eso, cuando a Juana su madre la abusaba con palabras, las palabras hieren más que los golpes, tú te vuelves como ella cuando eres chiquita, porque así la conoces desde adentro, entonces, a pesar de que odias a esa persona que te está maltratando, que está abusando de ti, pues, eres como ella, y entonces vas interiorizando ciertos patrones, muy grave, estudiamos cómo fueron educados esta población y encontramos que entre más abuso temprano tenías más alto es el nivel de psicopatía, no voy a entrar mucho en detalle, pero que el abuso temprano es muy importante, no todos los de la cárcel eran abusados, pero sí hay una baja implicación parental, hay técnicas inconsistentes de conducta y por último, pues, también estudiamos genética, les decía yo, no hay genes del mal, pero lo que encontramos es que los genes producen enzimas que degradan los neurotransmisores que están ahí aquí, entonces si tenemos poquito neurotransmisor pues no hay comunicación, si tenemos mucho neurotransmisor pues tenemos también mala comunicación, poca neurotransmisor de dopamina tienes Parkinson, mucho neurotransmisor tienes esquizofrenia, entonces tenemos que tener exacto la cantidad de neurotransmisor en el espacio sináptico y pues yo puedo producir ratones en el laboratorio que son muy monos así como el de aquí, el blanquito, si les cambio un gen que tiene que ver con la MAO que produce serotonina, dopamina y entonces ya no tienes el adecuado transmisor te vuelves ratón asesino y matas a tus amigos, ¿no? y entonces hemos hecho la genética de esta población y no voy a entrar en este detalle pero si hemos encontrado que el gen el D4-7 repeticiones el que les platiqué de dopamina es mucho más frecuente en la población carcelaria y también el MAOA que es otro gen que tiene que ver con hostilidad o sea es una interacción entre genética medio ambiente y este es otro estudio que hicimos en la universidad se ha hablado de abuso de drogas pero estos son datos esto es fuera de la cárcel es un macro proyecto que hicimos con Juan Ramón de la Fuente y el doctor Narro de la incidencia de drogas en la UNAM y qué les pasaba en el cerebro entonces agarré jóvenes que fumaban controles que no fumaban marihuana jóvenes que fumaban marihuana todos los días jóvenes que fumaban solo el fin de semana bueno no saben la cola que tenía para que fueran parte de mi estudio porque era así que quieres ver qué te pasa en el cerebro y tenía yo cola usé cocaína también alcohol y entonces lo que es interesante es que miren cómo está el perfil los que fuman los controles son de lab negro son funciones ejecutivas el verde es los que fuman solo el fin de semana y el rojo es que diarios echan su churro y entonces pues tiene afectaciones cuando yo no los medía cuando estaban volando los medía después entonces era interesante porque a los jóvenes les explicaba yo y les decía pues ya no más échate el churro el fin no te lo eches diario porque mira cómo estás dejando pero bueno lo que es importante es que encontramos como herviridad psiquiátrica y entonces que casi todos los jóvenes van a probar es parte de la adolescencia pero los que se quedan y que se vuelven adictos tanto en el alcohol como en la marihuana como en la cocaína son está asociado con depresión con ansiedad o con TDA porque están utilizando las drogas para automedicarse como se decía pero esto es un dato de la población entonces creo que con eso yo les puedo decir que es muy importante tener programas preventivos que nosotros hemos hecho programas en comunidades en extrema pobreza no porque ahí se den los malos obviamente se dan por todos lados pero ahí hay más estrés más dificultades y que estamos siguiendo esa población con programas para enseñarle a las mamás porque muchas me dicen no, le digo ¿cómo educas a tu hijo? ya sabes doctora le digo en el piso y le pongo unos ladrillos hasta que aprenda entonces bueno le digo te vamos a enseñar otras formas mucha población de esa tiene déficit de atención con impulsividad no tienen idea que hacer ellas y entonces creo que hay mucho que hacer gracias por invitarnos y ojalá que sí podamos seguir hablando que nos siga sacando del laboratorio yo ahora que venía en el tráfico dije ¿cómo los quiero? porque hice dos horas para venir acá pero la verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida que me saque del laboratorio para que les venga a contar todo esto y si me quiere pasar a sus compañeros me encanta muchas gracias desde luego que agradecemos esta importante ponencia a cargo de la doctora Fegui Ostrowski quien recibe en este momento su reconocimiento por parte de la senadora Lisbeth Hernández Lecona desde luego le brindamos un fuerte fuerte aplauso señoras y señores los invitamos vamos a tomar un breve receso de 10 minutos para que en breve demos inicio con el diagnóstico y tratamiento a cargo de la doctora Silvia Ortiz León concluye esta primera parte de trastorno por déficit de atención e hiperactividad que se realiza aquí en el Senado de la República entre algunos que se realiza y se realiza con el diagnóstico Gracias. 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 ¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañe en la señal del canal del Congreso. Hoy nos encontramos en el Senado de la República, en donde se realiza el foro Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Aquí podremos desconocer algunos con... ¿Lo puedo repetir? Sí. No, sí, está bien, nada más que está... Gracias. ¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañe en la señal del canal del Congreso. Hoy nos encontramos en el Senado de la República, en donde se lleva a cabo el foro por déficit de atención y hiperactividad. Se trata sobre este trastorno que padecen cerca de 2 millones de mexicanos y que se destaca que no todos de ellos tienen la atención adecuada, esto porque solo existen 180 especialistas en el país. Sobre esto y más podremos escucharlo. Acompáñenos. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días De esto y más podremos conocer en este foro, nosotros le invitamos a que nos acompañen La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias. Creo que me quedo un poco más abajo. Bueno, muy bien, gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación, agradezco el que estemos aquí en este foro, señora senadora, y también a María Elena, a Juan Carlos y a todo el grupo de trabajo que desde hace casi 13 años hemos estado en constante comunicación y que, pues, de alguna forma he servido de enlace con la Universidad Nacional Autónoma de México, principalmente por la Facultad de Medicina. Y bueno, yo no trabajo en un laboratorio. Yo lo que hago es trabajar para la docencia y también hacemos algunas investigaciones sobre el trastorno por déficit de atención ya desde hace muchos años. Como ustedes verán, mi presentación podrá parecerles un tanto sobrecargada, pero quise en este corto tiempo dar un panorama general acerca de lo que hacemos tanto los especialistas como los médicos para diagnosticar y posteriormente dar indicaciones de tratamiento. Los que me antecedieron, tanto Juan Carlos como la maestra Frade, creo que dejaron el terreno en ustedes a nivel de procesamiento cognitivo, de qué, cuáles son los problemas que presentan estos niños. Entonces, el médico y el especialista tienen exactamente que ir recolectando los datos en todas estas áreas. No es sólo la aplicación de instrumentos, ya lo verán, no es sólo la aplicación de criterios diagnósticos internacionales o como es el de la OMS y el de SM, ahora de SM5. Todavía aplicamos en algunas investigaciones de SM4. ¿Por qué? Porque hay cierta incertidumbre por los grupos de trabajo. ¿Cómo es que ahora estos criterios están sustentados? Entonces, conforme se van afinando las cosas clínicamente y a nivel de la investigación, estamos seguros que se aplicará el de SM5. Pero esto ustedes lo van a ver y a lo mejor les digo, les parece sobrecargada la información que yo traigo, pero es lo que se requiere. A ver, entonces, ¿es avance? No. Ahí está. Estos son los aspectos que voy a abordar lo más rápidamente posible. Y como ustedes ven, yo no empiezo por el diagnóstico y el tratamiento, sino empiezo por algo que me hizo reflexionar y sobre todo, gracias a la cotidianidad de estar constantemente trabajando con alumnos de pregrado y posgrado. O sea, ¿qué sucede en nuestro país cuando nosotros tenemos un plan de trabajo y también tenemos asignaturas que se deben cubrir, pero que tenemos que ir más allá, más allá del marco teórico y tiene que ser el acercarnos a la problemática con la población. Y entonces pensé, como les digo ahora, cómo se interrelacionan con lo que estamos tratando de que los senadores tengan los elementos para legislar. Entonces, yo lo que pensé, pues vamos a hablar de las barreras y de los facilitadores para hacer diagnóstico y tratamiento, porque nos encontramos muchas barreras y muchos facilitadores también, por fortuna, en nuestro país y también en el mundo, están preocupados, no solamente en México. Posteriormente abordaré el diagnóstico, el tratamiento y llegaré a algunas conclusiones. Entonces, este es un artículo que encontramos, y esto digo encontramos porque somos un grupo de trabajo, definitivamente, que estamos constantemente en la búsqueda de la información sustentada en la evidencia científica, para nosotros, entonces, difundirla tanto a nivel de la docencia como tener nuestros marcos teóricos para desarrollar la investigación. Este trabajo, como ustedes verán, tiene ese nombre, Barreras y Facilitadores para la Atención. Y entonces, los investigadores que tienen sus propios marcos teóricos para investigar sobre aspectos sociales, sobre aspectos culturales, sobre aspectos individuales y familiares, de lo que está presente para cuando uno va a la consulta en general, y en especial, pues me estoy refiriendo para consultar por trastorno por déficit de atención. Ya se ha hablado que llegan tarde, que las mamás no lo distinguen, que los mismos niños enfrentan grandes dificultades. Bueno, pues entonces, estos autores tratan de resolver de alguna manera esta problemática que se enfrentan para ir a consultar. Y lo hicieron con los que van a consulta. Ellos mismos dicen, pues ahora falta con los que no van a consulta. Y eso quiere decir con la población abierta, que también se deberían de aplicar estos instrumentos que ya están validados y que han aportado datos muy importantes. ¿Por qué? Porque eso justo les servirá a los legisladores y decir, aquí tenemos que atacar, porque ya tenemos datos duros, por así decirlo, y entonces vamos a desarrollar programas. ¿Por qué eso ha pasado? Mi experiencia en todos los años que llevo, que ya son muchos, me he encontrado que he participado en grupos de trabajo y hace más o menos como veintitantos años, recuerdo, muy preocupados, porque yo creo que siempre ha habido preocupación y también van a ver que hay cantidad de cosas hechas en México para el TDA. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no aterriza en donde debe de estar? Todo este trabajo de grandes grupos, especialistas, no especialistas, políticos, docentes, en fin, investigadores, pero no llega a la población. Entonces, yo creo que tenemos que empezar por ver esto. Y bueno, ya trabajamos algo de esto con la Fundación, con los médicos de primer contacto y que creen, pues no pudimos hacer seguimiento, porque algo nos pasa, ahí hay barreras, entonces, ¿cuáles fueron las barreras? ¿Por qué no alcanzamos al seguimiento? Solo hicimos la primera parte y ya tenemos datos de lo que los médicos obtuvieron en el curso, pero lo medimos. Eso es, lo evaluamos. Evaluamos el impacto. No solamente dijimos, asistieron 40 y les dimos el curso y todos muy contentos y ahora ya se llevan el material y lo van a aplicar. No, evaluamos también la percepción que tuvieron los médicos sobre el curso. Percepción, no contenidos temáticos y esto sí, también se hizo de contenidos temáticos, pero fuimos más allá. Y entonces, pues vimos qué tipo de percepción tenían, pero esto, pues lo evaluamos, sacamos los porcentajes y todo esto. Y ahora el seguimiento y ahí topamos con una pared. Y aquí hay quienes trabajaron con nosotros, que qué es lo que pasa. Facilitamos que a través del teléfono contestaran la encuesta. No llegaba, o sea, ahí hay barreras. Y hay barreras propias de nuestra cultura, propias de nuestras instituciones y propias también de cada persona, tanto médico como paciente, que le cuesta trabajo llegar a tener el beneficio o bien a ejercer lo que tendría que hacerse. Porque también se ha planteado que si solo los especialistas lo pueden hacer. ¿Y qué ha sucedido? Nos hemos preguntado, con tan escasos especialistas, tiene que haber más allá. Y este es el médico de primer contacto. Y no lo decimos nosotros, lo dice la OMS también, ¿no? Entonces, vean ustedes lo que encontraron en este trabajo. Creo que no se ve la gráfica. A ver, a ver, ahí va la gráfica. Ay, ya me pasé. Bueno, esta gráfica lo que quiere decir es precisamente lo que encontraron acerca de, por ejemplo, cómo el acceso, la accesibilidad, la tienen cerca. ¿Dónde están los centros de salud o los SECOSAM, o en este caso en nuestro país, en nuestra ciudad? ¿Dónde está el Hospital Juan N. Navarro? Bueno, pues hay quienes vienen del Juan N. Navarro, pues desde el norte de la ciudad y del Estado de México. Pero no solo eso, vienen desde Tabasco, Campeche, a este lugar. Dinero, recursos económicos para las familias, todo esto lo tenemos que contemplar. Y eso es lo que estos autores miden. Y encontraron esos cuatro factores, el de acceso, el también, aquellos elementos culturales que les impedían, los factores económicos y los factores también de percepción de necesidad. O sea, si tengo que ir ahí o estoy equivocado al consultar con mi hijo. Y hay quienes nos dicen, oiga, yo quiero preguntarle, yo estoy bien en venir con una psiquiatra como usted, me lo preguntan a mí. Y bueno, pues yo por supuesto que le digo que claro que sí, está muy bien. Pero, no, las mamás me lo preguntan con toda honestidad. A lo mejor estoy equivocada, tengo que ir con otro especialista. Digo, yo creo que está atinada, pero vean, ya en la consulta siguen con dudas. Entonces, si empiezan con dudas, cuando nosotros damos indicaciones, lo mismo va a ocurrir con el tratamiento. Y es cuando uno dice, usted tiene derecho a una segunda y tercera opinión hasta que esté totalmente segura. Y muchos padres se van a buscar otras opiniones, lo cual el médico tiene que estar abierto. Y eso es cuestión también formativa en nuestros estudiantes. Desde primer año, señores, no van a ser los únicos, ni tampoco van a acaparar a la consulta y a su paciente. Piensen en la efectividad y la eficacia de sus tratamientos. Y entonces, también sugieran esto, lo cual tiene derecho. Y ahí tenemos nuestras listas de derechos de los pacientes en todas las instituciones. Entonces, difícilmente se detiene uno a leerlos, ni los pacientes, ni los médicos. Entonces, dice uno, ¿qué está pasando y qué está ocurriendo en la formación de médicos y también de especialistas? No, hay una crisis, y es una crisis internacional, una crisis universal. Y hay una condición muy difícil, pero todos estamos abocados en ello para hacer los cambios. Y vean ustedes lo que dice el consenso europeo. Y esto a mí me llamó mucho la atención, discutiéndolo con la maestra Aurora Jaimes, que ha trabajado ya hace muchos años conmigo sobre el TDA. Y vean lo que dice este consenso europeo, que la atención óptima integral especializada debería empezar a los cuatro años. Y ya lo dijeron mis antecesores. O sea, no es hasta los seis cuando llega a la escuela y que ya reprueba el niño. Porque en nuestra cultura van a consultar porque ya los van a reprobar. Ya la maestra dice, o bien es incapaz de poder tener un autocontrol y entonces ese niño, pues vean qué hacen con él. Y como decía Marilena, tiene que sacarlo del salón. Entonces, los europeos dicen, no, desde los cuatro. O sea, a los cuatro años tendríamos que estar haciendo tamizajes para entonces también implementar tratamientos que están recomendados en todas las guías. O sea, lo que yo les digo, todo está escrito. Como decía Juan Carlos, nada más acomodamos la información. Eso es lo que hacemos nosotros. Acomodamos la información para dárselas a ustedes. Porque todo está escrito. Entonces, ellos dicen que hay que empezar en la etapa preescolar. Entonces, tamizamos. Y dice también los algoritmos y las guías que hay que dar no tratamiento farmacológico, sino intervenciones para modificar funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque es un cerebro en desarrollo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Un proceso óptimo de acceso a ocho meses. Es decir, está calculado más o menos cinco años, ¿no? En donde ya podría estar indicado, dependiendo de la gravedad o de la severidad, una indicación farmacológica. ¿Sí? Algunos desde los tres, ¿eh? Esos ya son casos especiales. Esos son de los especialistas. Y ahí está el algoritmo que se hizo de la Liga Latinoamericana para el Estudio del TDAH, y que se hizo aquí en México, y que la mayoría lo conforman mexicanos, y también sudamericanos, centroamericanos. Y se hizo la guía y se publicó en 2007 y en 2009 en la revista de salud mental del Instituto Nacional de Psiquiatría. Y dice el algoritmo de preescolares, que lo hizo Juan David Palacios de Colombia, que también está indicado a dar tratamiento farmacológico. Ojo, estos son casos bastante severos. De estos niños que ya se han relatado, niños que a los tres añitos los quieren correr de un kinder porque muerden, por impulsividad. Y entonces, los adultos no entienden y lo que quieren es defender a sus hijos y al otro que lo echen. O sea, eso no nos importa, ¿no? Entonces, eso es lo que están diciendo los europeos. Y dice, para posteriormente, a nivel, esta tercera, ay, ¿cómo que se me va? Pero bueno, el diagnóstico oportuno debe brindarse, fíjense, a los cuatro años, ocho meses. ¿Qué hacemos? Una reflexión con lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, estamos viendo chicos de siete, ocho en adelante. Y si bien nos va, porque hay unos que se esperan hasta que avance el tiempo y además se van agregando estas comorbilidades también, ¿no? Porque ya le han hablado exhaustivamente. Y entonces dice, ¿por qué a esta edad, dice el consenso europeo? Porque hay que enfrentar las demandas y exigencias que plantea la etapa escolar. Entonces, eso me parece como algo muy importante de reflexionar y de ver que debemos tener nosotros en cuenta esto que nos dicen. Vean lo que me encontré. El censo de población y vivienda 2010 ya reporta el total y también el total de niños y niñas y dice ahí, limitación para la atención o aprender. Entonces, ya México lo está haciendo. Y ellos arrancan desde la etapa casi de tres años, cuatro, cinco a nueve, pero yo me detengo en los niños de cinco, nueve años y diez a catorce, que es nuestro mayor número de niños que está diagnosticado y que se conoce la prevalencia, ya sea traspolada de estudios internacionales o bien también lo que reportan en epidemiología a nuestras instituciones. Entonces, México está haciendo cosas, pero tenemos que conjuntar toda la información y no cada quien, pues, hacer lo que puede en sus sitios de trabajo, sino estos foros justamente dan la oportunidad de conjuntar las acciones, tanto también con, como grupos de trabajo, como el que Marilena fundó. ¿Qué es lo que yo, a qué me refiero con el acceso a la atención oportuna del TDAH? Bueno, a la aceptabilidad, que acepten que tienen el diagnóstico, a la percepción que tienen las madres, los niños, los profesores y la sociedad en general que ya tanto les han hablado. ¿Por qué? Porque así buscarán atención. Si no tienen, si no aceptan el diagnóstico, pues no van a buscar atención. Es otra cosa, es cosa de niños o bien son otro tipo de problemas o la culpa la tiene la mamá, ¿no? Clave para el acceso a la atención en la salud, la aceptabilidad. Por otro lado, también se han hecho estudios en México y hay un estudio descriptivo del doctor Lino Palacios y que dice que México evaluó el conocimiento, creencias, actitudes en los padres. ¿Y qué creen que encontró? Que 6.6% solamente acepta el tratamiento farmacológico. O sea, los demás se lo pierden. Y van a ir de institución en institución o en el privado. Uno pregunta a cuántos especialistas han visitado, al menos dos psicólogos y otros dos psiquiatras y el niño pues todavía y la mamá no ven resolución del problema. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan. O sea, y no están dando el tratamiento, ¿no? Y que sus expectativas, vean ustedes, llegan con expectativas los padres a la consulta en cuanto a los servicios de salud mental, es que le den psicoterapia. Hay unas mamás que no dicen psicoterapia, que le den pláticas. Doctora, dele pláticas. Le digo, no, pues ¿cómo le voy a dar pláticas si yo tengo que hacer un diagnóstico? Todo esto, claro que vamos a platicar con él, claro que vamos también a ver con las psicólogas y con el equipo la reducción también de estas conductas tan desreguladas y de los procesos cognitivos y lo que ya han escuchado. Y dice también que otro 31% quieren un consejo. O sea, ¿qué puedo yo hacer con mi niño? Bueno, pues ya también le diré, pero espéreme tantito, porque yo tengo que hacer el diagnóstico primero, ¿no? Y entonces, el diagnóstico, pues es lo que tenemos que llevar a cabo. Y si quisiera hacer énfasis, el diagnóstico no es sencillo. Todo médico tiene obligación de seguir una serie de pasos para llegar a un diagnóstico de cualquier enfermedad. Pero las enfermedades mentales nos escapan. Y entonces nosotros tenemos que hacer una entrevista, ¿sí? Y luego dicen los privados, bueno, pero entonces serían tantas entrevistas en las instituciones, eso se nos facilita. ¿Por qué? Porque tenemos posibilidad de mayor número de entrevistas en la institución, pero en lo privado las personas van y quieren solución ya. También en la institución, pero como firman que están de acuerdo en que se van a someter a los procedimientos y todo esto, dan un poco de chance en cuanto a tiempo. Pero en la privada, no. Ellos quieren esa misma tarde, en una hora, en 45 minutos, quieren que uno les diga qué tiene y qué va a tomar, y qué esto y qué lo otro, y si no va a tomar, qué dónde lo va a mandar, que si el estudio, que si esto, o sea, sí es muy difícil en México porque también no hay recursos y no tenemos seguros de cobertura médica y menos especializada, ¿no? Entonces, tenemos que hacer entrevista, tenemos que hacer una historia médica completa. O sea, completa. ¿Qué quiere decir? Nada más, ah, bueno, este como yo soy psiquiatra de niños, me lo dan para problemas de conducta. O sea, no, ¿y qué tal si tiene una infección a nivel dental, a nivel de los dientes? Y eso lo pone mal y lo pone irritable y ya dice la mamá que se pone inquieto, pues claro, porque le duele, porque le molesta. Entonces, uno tiene que ver cómo caminan o cosas ortopédicas, caminan todos chuecos, ¿no? Además, eso es lo que tenemos que evaluar en la historia médica completa. Y además tenemos que preguntar el funcionamiento psicosocial o el funcionamiento social y también en la escuela. O sea, nos lleva y hacemos así, todo rapidísimo, los que están aquí que saben que así tienen que trabajar, porque si no, pues se queda uno como a la mitad, a la hora se queda uno a la mitad y dice, ¿qué tienen? Pues no sé, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa podemos usar? Escalas electrónicas, también se usan escalas, se usan, pues también intervenciones con la computadora y todo eso está muy bien, pero son coadyuvantes, no son para el diagnóstico, nos ayudan. Y eso ocurre que también en México proliferan centros de atención tecnológica en donde conectan a los niños, les dan 100 sesiones y el niño, pues más o menos, ¿verdad? Porque de algo debe servir el programa, pero no, eso no va a ser el tratamiento para estos niños. Por otro lado, quiero que se quede grabado, que son instrumentos de tamizaje y también que van a medir la severidad y en eso nos van a ayudar, son muy importantes porque con eso hacemos seguimiento del tratamiento y la mamá lo ve, ahí tenemos uno que se llama Conner, se lo ponemos la primera vez, todo del lado de los tres, todo contesta, y dicen, ay, pues sí, es que todo dice que todo está presente. Se da el tratamiento, se le vuelve a aplicar y dicen, oh, ya no, ya va para este lado, ¿no? Entonces, ya está mejorando. Es también algo que ellos pueden ver muy concretamente y no nada más lo que nosotros les digamos, ¿no? Bueno, entonces, las valoraciones neuropsicológicas no sustituyen a la valoración clínica que el médico y especialista dice, ¿no? Sirven de apoyo, son útiles para el plan de tratamiento y otra cosa, hasta nuestros profesores dicen que le hagan un electroencefalograma, ¿y para qué? ¿No? Entonces, el electro no es necesario en el diagnóstico a menos de que se sospeche un problema neurológico, ¿sí? ¿Cómo? Pues con la exploración y la clínica que hicimos y también preguntamos. Y si el niño se queda así como de repente, ¿no? Dice la mamá, se queda como ausente, a ver, vamos a investigar y hay que hacer semiología de las ausencias y puede ser lo que se llama una epilepsia, ¿no? Y entonces, sí, un electro es muy útil o un mapeo cerebral, ¿no? Bueno, aquí vienen los pasos y desgraciadamente creo que ahora lo veo, se puso en amarillo y no lo ven muy claramente, pero bueno, el primero dice motivo de consulta y en el motivo de consulta, ¿qué vamos a hacer? Semiología de los síntomas, ¿y qué? Y con lo que decían los que me antecedieron, el niño se levanta cuando está comiendo, cuántas horas se lleva en la tarea, todo eso tenemos que preguntar, si no, ¿cómo sabemos cómo está la atención, cómo está también la actividad motriz? Tenemos que hacer semiología de los síntomas. Manifestaciones del trastorno, tenemos que estar preguntando, la edad de inicio, ya vieron ustedes que hay criterios para edad de inicio, ¿no? Y también los síntomas asociados, porque ¿qué creen? Hay niños que se orinan en la cama y a lo mejor tenemos también que descartar un trastorno de la eliminación que se llama enuresis cuando se orinan en la cama, más allá de cuando tienen ellos que controlar, ¿no? El niño controla alrededor de los 3 añitos, 4 años y ya a los 6, 7 y tienen enuresis, dicen, algo está pasando y es un trastorno también comórbido, ¿no? Por otro lado, también tenemos que hacer la investigación personal. A ver, antes del nacimiento y cuántos meses duró el embarazo y usted tomó medicamento y no tomó medicamento y tuvo hipertensión y todo esto, ¿no? Y luego, perinatales, ya nace el bebé, ahora, tuvo hipoxia, anoxia, circular de doble de cordón, entonces tenemos que preguntar el APGAR, la calificación cuando nació el bebé, también tenemos que preguntar las complicaciones que sí hubo, la historia de la salud, si el niño ha estado enfermo, si estuvo hospitalizado, si no, todo ello es muy importante. Y, por supuesto, ya más el temperamento, que también hay una correlación que se ha mencionado de que temperamento difícil, niño que llora toda la noche, niño que no deja dormir a su mamá, niño que no se consuela con nada y no tiene nada pediátricamente hablando, entonces, estos niños cuando están en el preescolar son niños explosivos, ya también lo mencionaron, y tienen estas características, y ya cuando están en la escolaridad son niños que van a tener graves problemas en la escuela por falta de atención, hiperactividad e impulsividad, y cuando son adolescentes son niños que van a fumar antes de tiempo, diríamos, porque se hace una de casos y controles y entonces se ve claramente cómo empiezan a fumar los de TDA dos años antes que los otros normales, ya ven que todo el mundo quiere probar y experimentar, sí, pero esos casi siempre empiezan 12, 13 años, estos chiquitos empiezan a los 10, entonces, todo eso se ha hecho, hay mucho estudiado ya en ese sentido, y tenemos que preguntarlo, ¿no?, el temperamento, ¿por qué?, porque después se puede seguir a lo que decía la doctora Feliostrosky, también eso hay que verlo y eso tiene que ver con los genes que ya mencionaba. Después también vienen las cuestiones familiares, como ustedes lo ven, las cuestiones familiares, aquí hay que preguntar enfermedades en la familia, crónicas, depresión, ansiedad, desde luego, adicciones, TDAH, hay que preguntarles también a los padres, a la mamá, a los abuelos, los primos, los tíos, generalmente los de primer grado, por así decirlo, ¿no?, hay que preguntar. Luego, la escolaridad, o sea, promedios en la escuela, cuánto sacó de promedio, cuántas materias reprobadas, cuántas veces reprobó, porque algunos llegan en secundaria y ya vienen con seis materias reprobadas, y a ver qué hacemos con seis materias reprobadas y ya el ciclo escolar se va a acabar, y si tiene el TDAH es probable que salvemos, pero también depende de los antecedentes, no le puedo decir a la mamá algo que no va a suceder, yo tengo que saber los antecedentes y digo, bueno, puede que logre salvar algunas materias, y póngale al profesor que le ayude en matemáticas y que le ayude en otras asignaturas en las que va con menos calificación. Entonces, escolaridad y desde luego, ocupación ya en adolescentes más tardíos, o bien en adultos que nos consultan, pues hay que ver ocupación y ahí se preguntan cuántas parejas, cuántas esposas, cuántas veces se divorciaron, cuántos hijos, cuánto ganan, que se han perdido dinero, que se gastan más, o sea, ahí se preguntan otras cosas, pero ahorita me estoy refiriendo más que nada a los niños. Y también los estilos de crianza, ya lo dijo Félix Ostrowski, padres permisivos, padres restrictivos, padres democráticos, o sea, hay que preguntarlo y eso lo tiene que hacer el médico. Y por último, digo, si podemos lograr todo esto, el funcionamiento psicosocial, nivel de funcionalidad, porque también hay unos que tienen el diagnóstico, pero no les ha ido tan mal en la escuela, le dice uno, ah, entonces decía el doctor Wiedermann, no me digas de tus alumnos, que estudiábamos nosotros a los universitarios, que pues no tienen problema en la escuela, ¿no? Ah, pues les midió la maestra Jaime, es el coeficiente intelectual, y que creen, los de TDA salieron más altos en coeficiente intelectual que los controles, y dice, eso los protegió, por eso llegaron a la universidad, ustedes los detectaron, porque ahí sí ya tronó todo, ¿no? O sea, los protegió su inteligencia y madres también que dieron un seguimiento en, pues hasta la prepa. Bueno, tenemos unos que dicen que en la prepa su mamá les preguntaba a las guías para estudiar, ¿no? Se dice, ¿cómo en la prepa? Pues sí, pero eso les ayudó. Pero también les favoreció el desarrollo del individuo, porque entonces son como inseguros, inmaduros, ¿no? Y tienen problemas de otra naturaleza que no necesariamente es patología, son formas de comportarse de personalidad que van desarrollando, ¿no? Entonces, hay que preguntar eso y también en respuesta en los diferentes contextos, porque muchos dicen, ¿por qué cuando sale con sus amigos o cuando va al cine y todo está muy atento? Y le digo, ay, pues porque eso le emociona, eso le motiva, ya hablaron de motivación, pues va a la escuela, eso aburre, ¿no? Ellos van a jugar, ¿no? Entonces, es muy comprensible que en distintos contextos se comporten de manera diferente. Y también, desde luego, las repercusiones y el impacto en la calidad de vida. Y por eso puse ahí algo de la carga de enfermedad, que es un concepto que tiene que ver con cuestiones económicas. Y este trastorno tiene una carga de enfermedad en relación a los riesgos, vean ustedes, a los riesgos, no tanto al ausentismo, sí también se ausentan, pero como ahí están las mamás, pues faltan lo menos posible, ¿no? Pero la carga de enfermedad en este trastorno está en relación a principalmente los factores de riesgo, que ya también se han mencionado, por ejemplo, las adicciones en este caso, o desarrollar las comorbilidades, como sería el caso de la depresión y los trastornos de ansiedad, ¿no? Otra de las cosas que se tienen que hacer es el diagnóstico diferencial y evaluar la comorbilidad. Y vean ustedes, con todos estos trastornos, nosotros tenemos que preguntar trastornos afectivos, si hubo antecedentes psicóticos, de ansiedad, de adaptación, problemas específicos del aprendizaje, del dormir, tantos trastornos del sueño que no se preguntan, abuso de sustancias, trastornos del desarrollo, también si usaron medicamentos, porque hay medicamentos que pueden producir hiperactividad, ¿no? Hay niños que regresan del odontólogo hiperactivos. ¿Y qué le pasó? Pues es que le pusieron anestesia. Y entonces él reacciona de esa manera y hay que también decirles, no, eso no es hiperactividad por el trastorno, un trastorno, eso es consecuencia de esto. Hay que preguntar medicamentos, cuadros epilépticos, ya lo decía, déficit auditivo, déficit visual, todo esto se debe preguntar, ¿no? Ahora, ¿qué utilizamos? Ya también se ha hablado y por eso lo haré muy brevemente, pues utilizamos las clasificaciones internacionales de las enfermedades como la OMS y el DSM como el de la APA, que es la Asociación Psiquiátrica Americana. Y entonces nos dicen criterios, después de hacer grandes estudios de campo y todo esto, se llega a puntos de corte que se llama y por eso nos dicen que haya estos, digamos, manifestaciones. Si se hablaba de tipos, que ya también les hablaron, tres tipos, ¿no? Y en el CIE-10, fíjense, hay diferencias un tanto hasta en los apartados, porque en el DSM-IV viene por trastorno, por déficit de atención y comportamiento perturbador, y el CIE-10, trastorno de comportamiento de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia, y se llamaban trastornos hipersinéticos, o se llaman todavía en la CIE-10. Y además, vean ustedes, en el DSM solo trastorno por déficit de atención, y en la CIE incluían los otros trastornos, los de conducta, el oposicionista desafiante y todo esto. Entonces, bueno, esto nos sirve a los médicos para tener mayor certidumbre de lo que clínicamente recolectamos, sumamos todos estos elementos y tomamos los criterios también como una ayuda para hacer el diagnóstico con certidumbre. Y los papás mismos lo van viendo porque uno les va preguntando y van viendo cómo van saliendo positivos, y luego contamos y ellos saben, ¿no? Ya algunos ya leyeron en internet, ya saben, con Google todo el mundo sabe, y oiga doctora y le va a dar cuál, cuál medicamento, y ya saben los papás de medicina, ¿no? Todavía además eso enfrentamos. Y bueno, aquí viene más claramente que el DSM-IV, ya se los dijeron, 6 de 9, y 6 de 9 para los dos constructos, ¿no? Y dice, este es más sensible, y la CIE-10 es más específico porque dice, 6 de 9 de desatención, más 3 de 5 de hiperactividad, más 1 de 4 de impulsividad, y entonces nos sirve para llegar al diagnóstico finalmente. Ya también se les habló del DSM-5, y aquí hay lo que se llama un umbral a los 17 años. Y vean, eso también es muy importante, porque en la clínica nosotros decíamos, ¿por qué si este niño no nos dicen que empezó antes de los 7 años, y ahora que está en secundaria dicen que tiene el trastorno? ¿Y cuándo? Ah, eso ya lo veíamos los clínicos, pero ahora con los estudios de Biedermann, Biedermann, Barkley, todos los que estudian el TDA, pues dijeron, esto es lo que está ocurriendo, que sí también hay presencia o inicio más tardío. Y entonces, ahí tenemos que seguir viendo que hay algunos que no se reportan tempranamente. Quizás si le hiciéramos el tamizaje a los 4 años, veríamos otros problemas que se llaman problemas del desarrollo. Y ahí tendríamos como el foco rojo, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento, entonces, vean ustedes, es un tratamiento multimodal y son tres grandes rubros o esferas, por así decirlo. El tratamiento farmacológico, el tratamiento psicosocial, y también el de funcionamiento psicosocial y calidad de vida que debemos observar. O sea, esto es un engranaje, porque no solamente vamos a dar el fármaco y hacer el tratamiento, sino también tenemos que estar viendo, vigilando el funcionamiento psicosocial y la calidad de vida, no el estado mental, la calidad de vida. Porque estos niños también se han relacionado el TDA con obesidad, ¿sí? Entonces, ojo, porque tiene uno que decir, y hace ejercicio, y también no está sentado todo el tiempo en la tele, y cuánto come, y cómo come, y todo esto tenemos que vigilarlo. Porque algunos o no comen por estar tan dispersos, o otros comen demasiado, ¿no? Por la impulsividad, ¿no? Reducción de síntomas, de factores de riesgo. Eso lo tenemos que trabajar con las escuelas, con también las madres de familia, ¿no? Entonces, tenemos que contemplar la gravedad de los síntomas, que puede ir de moderada a grave, y entonces afectar el nivel funcional. A lo mejor el EVE pasa desapercibido. Y con una crianza, digamos, muy cercana, y profesores comprensivos, pues son los que llegan a la universidad con nosotros y estudian medicina. Y son muchachos brillantes los que llegan a medicina. Con promedio de nueve entran ahora a medicina. Ellos mismos lo marcaron. No se los exige la UNAM. Ellos, como tienen acceso que le llaman reglamentado, pase reglamentado, pues lo único que van haciendo es que los van decantando y van llenando, digamos, el número de alumnos que puede recibir la UNAM. Y ahorita llevan en nueve estos estudiantes. Y son mexicanos, ¿no? Entonces, pero llegan con TDA. O sea, algunos llegan. Y entonces empiezan a tener graves problemas. ¿Por qué? Por la extensión de lo que tienen que estudiar y también por la profundidad. Ya no es la prepa, ¿no? De que con inteligencia suplían muchas cosas. Y encuentran herramientas ellos mismos. Cuando uno les dice, oye, tienes que llevar a la gente, ya la llevo. O sea, ellos mismos han encontrado ya estrategias cognitivas para resolver su problemática. O bien, un profesor o la propia mamá también. Mucha disciplina, mucha contención y todo esto. Pero cuando llegan a la universidad ya no tanto. ¿En qué nos sustentamos para dar tratamiento farmacológico? Bueno, antes que nada, habrá que hacer una intervención ya en el tratamiento de la llamada psicoeducación. Y esto, miren, ni siquiera surge en la psiquiatría, surge en la cardiología con los enfermos hipertensos. Y dijeron los cardiólogos, estos pacientes tienen que saber qué tienen, si no, nunca los vamos a ayudar a controlar. Entonces empezó la educación, la psicoeducación, que dijeran cómo se sentían, por qué no aceptaban el tratamiento y todo esto. Y fueron los cardiólogos. Y posteriormente ya predomina en la psiquiatría todos estos programas, marcos teóricos, porque hay diferentes corrientes, pero finalmente el objetivo es lo mismo. Y dice, administrar sistemáticamente de información sobre los síntomas, la etiología y el tratamiento con la finalidad de mejorar la comprensión del trastorno o de la enfermedad y las conductas asociadas a la enfermedad. O sea, eso es lo primero que tiene que hacer un médico. O sea, tener ese tiempo, porque yo les digo a los alumnos, si ustedes hacen esto, ya están avanzando en la adherencia al tratamiento. Si no lo hacen, las personas no saben, no tienen por qué saber. Y también hay instrumentos, bueno, más bien contenidos, que uno puede darles, hay las guías, hay ahí para que los padres lean de qué se trata y tengan las preguntas y uno trate de responderlas. ¿En qué nos sustentamos? Les decía, para el tratamiento farmacológico, ya lo dijeron, no quiero llevarle más tiempo, pero principalmente en la cuestión de la neurotransmisión, los neurotransmisores, los receptores. ¿Por qué? Porque se habla de que los medicamentos bloquean la recaptura. O sea, esto ocurre en las neuronas, no hay generación de neurotransmisores, están como en un círculo, en un biofibro, salida y entrada, salen en la sinapsis, y todo lo que hace, el medicamento ayuda a que no se recapture y se mantenga la estimulación postsináptica y entonces la función sea de manera continua, por así decirlo. Entonces, por eso damos medicamentos, porque está sustentado, en lo que ya les han hablado repetidamente, y que tiene que ver con estos neurotransmisores, principalmente la dopamina y la noradrenalina. Entonces, otro elemento más que nos ayuda a hacer el diagnóstico y el tratamiento, vean todo lo que se trabaja, y eso es, me quedo corta, la primera es una guía que se hace en España, la segunda es una guía que se hace en Inglaterra, la tercera es una guía mexicana, Cersame, lo leí, digo, es que no es posible, pues aquí está todo, ¿por qué es que no se logra alcanzar a la población si ya está tanto trabajo de tantos grupos que lo producen? Y hay otra también, que es la de Canadá, que es la que dice como CADRA, es la de Canadá, la guía del trastorno por déficit y atención del Instituto Nacional de Psiquiatría, me faltó aquí la del trastorno por déficit y atención del Juan Gerenna Barro, pero ¿por qué? porque ellos hicieron la otra, que ahorita les voy a decir también, que es de gran ayuda, si los especialistas, los médicos, utilizaran esto, así como el recordatorio, el manual, se facilitaría también el diagnóstico, y alcanzaríamos a mayor población. Y por último, les quiero hablar de esta que se llama guía de intervención del MSGAP, esta la generó la OMS, y nosotros queremos que en la Facultad de Medicina a los pasantes se les dé el curso, porque además aquí hay que estar certificado, ahí sí se tiene uno que certificar para dar el curso, y esto lo está comandando la Universidad de Madrid en su departamento de psiquiatría, yo he estado trabajando con ellos, y entonces queremos implementarlo para que antes de que se vayan nuestros estudiantes, o estando en el servicio social, les demos esto, pero luego nos encontramos que ellos no pueden prescribir, porque no tienen todavía cédula, pero si lo saben y tienen a su adscrito, dice, pues háganle la receta, porque yo ya hice todo el procedimiento, no sé, eso ya no me corresponde, pero yo creo que hay que ser como muy creativo y muy ágil y resolver problemas como ocurren cosas en nuestro país, ¿no? De que, pues sí, salen y no pueden prescribir, porque son medicamentos que son controlados y requieren de una cédula profesional. Sin embargo, el sensibilizarlos en los trastornos más prevalentes de nuestra población y que, miren, esto es en el mundo, porque dice, para los países en desarrollo o los países que requieren de que haya médicos de primer contacto que también hagan evaluaciones de la psiquiatría. Y muchos dicen, ¿cómo? Pues si no son psiquiatras, no son especialistas. Les digo, pues en la carrera sí nos enseñaron, nada más que esto, pues claro que lo va a reforzar de una manera sistemática y también, pues, avalada por centros como la OMS, el que está pendiente de este seguimiento. En la India se ha aplicado, ¿no? En México también se ha utilizado, pero nosotros queremos que vaya más allá y que sea, pues, en el área que me toca, que es la docencia, ¿no? Bueno, la otra gría que les quiero hablar, mexicana también, por supuesto, es para guiar en el tratamiento farmacológico, el tan temido tratamiento farmacológico y que seguramente la mayoría de ustedes tiene conocimiento y no tienen tanto problema en la aceptabilidad. Quienes tienen problema en la aceptabilidad, esto es nuestra gran población que lo padece. Entonces, y los padres de familia y los profesores. Hay profesores que dicen, lo están drogando, no le den el medicamento. Porque el profesor, si yo no le digo cómo enseñe matemáticas, ¿no? Y la mamá dice, bueno, pues es que me dijo la maestra, entonces, ¿qué hago? Está a dos fuegos la pobre mamá y el niño, pues, también con grandes dificultades. Entonces, vienen los tres medicamentos, por así decirlo. Se habla de grupos porque, bueno, entre ellos está, por ejemplo, los estimulantes y que vienen en distintas presentaciones, ¿no? Pero en general son tres tipos de fármacos, por así decirlo. Metilvinidato, el tan conocido Ritalin que yo les digo hasta López Dóriga, dice, no, no se lo den el Ritalin, lo van a volver adicto. Y el que tiene que hablar si es un locutor, ¿no? O sea, que lleve asesores y entonces, bueno, ellos ya dirán, ¿no? La otra es la tomoxetina y vean, uno es inhibidor de la recaptura de dopamina y el otro es inhibidor de la recaptura de noradrenalina con el sustento de la evidencia científica. Y, por último, está la lisdexamfetamina que también el nombre, uy, amfetamina le van a dar, pues miren, cuando uno trata a los pacientes y que ha estado conmigo ese paciente de tiempo y tiene remisión parcial, cuando se abre la oportunidad de otra sustancia, les digo a los papás, oigan, ¿está otra sustancia en México? Ya está aprobada, ya pasó por todos los filtros y todo esto y en Estados Unidos tiene tanto tiempo y les digo, ¿cómo ve que le cambiemos? Porque todavía usted me dice que sigue ahí con problemas y ya le dimos la dosis óptima y esto, ya probamos lo que dicen las guías, le dimos el de acción corta, el de acción larga, el de acción mediana, le cambiamos y dice, y los chicos también dicen malestares, ah, bueno, cambiemos el medicamento y los papás lo aceptan, los papás lo aceptan, cuando ya están en el tratamiento, difícilmente ellos no, al contrario, son súper colaboradores y ahora qué, efectos secundarios, porque no nada más son las bondades de los tratamientos, pero yo les digo, miren, si la aspirina causa efectos secundarios, imagínense que puede haber con estos que van al cerebro, no, pues tiene uno que hablar tal como son las cosas y bueno, y ahora qué efectos secundarios voy a observar, doctora, entonces ya ellos colaboran, ellos ya saben y bueno, pues estamos trabajando también con este tercero que acaba de aparecer y eso abre un poco más la posibilidad de contar con distintos tipos de fármacos, dependiendo de cada individuo, porque también el tratamiento es para cada persona, independientemente de las guías, independientemente, porque dice uno, pues eso dice y no me resulta, entonces qué pasó, pues es la persona y la tenemos que estudiar, ¿no? Y entonces esto a mí me interesa mucho, ¿por qué? Porque si nosotros atrasamos el tratamiento, vamos a tener los famosos Dalis en inglés, ¿no? Y los otros, digamos, como avisa, que le llaman, que son los días perdidos, los días perdidos de vida por el problema, ya también eso se mide y también imagínense el dinero, los gastos que hace, pues el gobierno, los gastos que hacen los padres en consultas, en tratamientos, en ir y venir, ¿no? Todo esto es un problema muy serio que debe abarcar más allá de lo que nosotros hacemos en nuestra clínica, en nuestro consultorio. Tenemos que tener esa visión, aunque nosotros no necesariamente vamos a ocuparnos de ello. Hay quienes se ocupan, pero sí tenemos que difundirlo, sí tenemos que hacerle saber a la población, a los especialistas, a los interesados, de que digan, es que si tú no tratas, vas a perder dinero. Y eso ya también lo dicen los estudiosos del desarrollo y hay un estudio, el doctor Hackman estuvo en la Cámara de Diputados, premio Nobel de Economía, ¿eso qué tenía que ver con todo esto? Pues él dijo, si ustedes no tienen el desarrollo de sus niños, están perdiendo cantidad de dinero, así es de que más vale que se ocupen. Todavía no, todavía no vemos, ¿verdad? Entonces, todo eso, pues es lo que tenemos que hacer nosotros en este sentido. Y ahí están las sobrecargadas en diapositivas, pero bueno, pues quería traer algo, ¿no?, de lo que se hizo aquí en México. Otra vez, yo he hablado, se ha hecho en México, como si no hubiéramos hecho, se ha hecho mucho. Y aquí es precisamente el resultado del trabajo de la Liga Latinoamericana para el estudio del Trastorno por Déficit de Atención con la participación de buen número de mexicanos y entonces crearon algoritmos y ahí están los algoritmos y está tomando en cuenta también los procesos cognitivos, las intervenciones terapéuticas, no nada más los fármacos y dice claramente cómo ir haciendo los pasos para el tratamiento, ¿no? Por último, una de las cosas que es muy relevante de mencionar es que no debemos utilizar otras alternativas, porque eso también siempre estamos lidiando con ello, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces nosotros estamos viendo que si se utilizan otras alternativas, es decir, fármacos, gotas, aromas, ¿no? No, yo creo que algo tendrá que hacer en el cerebro un aroma agradable, sin duda, relaja esto, lo otro, pero no TDA, ¿me entienden? O sea, puede utilizarse. Y yo le digo, le doy, ay, pues usted póngale, mientras no se ha tomado, póngale todo lo que sea necesario, ¿verdad? Pues sí, pues sí, porque es una desesperación y si no lo toma, pues no le va a hacer daño y a lo mejor, pues también le sirve para relajarse un ratito, ¿no? Y que le pongan sus gotas, su mamá y le está poniendo, ¿no? sus aceititos y todo esto, pues es útil para la relación entre madre e hijo, un momento de calma, ¿no? Pues sí, ¿no? Bueno, pero siempre con su tratamiento farmacológico y siguiendo las indicaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué les dan otras, ¿por qué eligen otras alternativas? Porque hay ideas distorsionadas que ya me han mencionado, sin fundamento en la evidencia científica y también por el estigma, que es otro gran tema que deberíamos de tratar, el estigma. Vas al psiquiatra, estás loco, vas al psiquiatra, algo te falla, ¿no? O bien la familia, tómate tu pastillita porque ya estás acelerado, o sea, eso primero que uno tiene que decir, no, 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 señora, ¿por qué? Porque, claro, si eso le dice su hermano, el que tiene el problema va a decir, ¿yo por qué voy a tomar pastillas? Si de hecho dicen, ¿por qué me vas a dar medicamento? Dicen los niños más grandes. Yo les tengo que explicar y tengo que hacer que colaboren, casi que les digo, es que tú eres el que tendrías que pedir el medicamento, que no se le olvide a tu mamá, ¿no? Como muy pendiente, lo sensibiliza a uno. Esto lo trabajamos nosotros en psiquiatría infantil porque yo creo que eso sí nos da la formación en esta especialidad, el que le demos el lugar al niño. Porque también a veces en nuestra cultura es a la mamá y le damos la receta y a ellos y todo. Consentimiento, asentimiento de los niños dependiendo de su edad. A ver, te voy a dar esto ¿para qué? Porque, ¿a qué vienes conmigo? Ah, pues no sé, vengo a jugar. Porque saca uno sus juguetes para pues tener la relación con ellos establecer. No, no vienes a jugar, vienes por esto, esto y esto y te voy a dar el medicamento que nos puede ayudar a que tú logres las metas, es decir, que hagan la tarea completa, que no te tardes a todo tiempo. Se les da explicación a los niños, lugar a los niños, respeto a los niños y no nada más prescribimos y la mamá es la que se entiende con uno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilización de tratamientos alternativos, hay que tacharlos porque esto nos va a llevar a un retraso en el inicio de un manejo efectivo y la pérdida de tiempo, lo cual dará como resultado un inicio de medidas tardío que sirvan a futuro en el desarrollo del niño. O sea, nos tardamos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nos tardamos? Dice la doctora Medina Mora en sus trabajos de la Encuesta Nacional de Enfermedades Mentales, se tardan de cuatro a ocho años en ir a la primera consulta a mexicanos. Entonces, bueno, pues ya se perdió mucho tiempo, ¿no? ¿Qué recomendaciones hacen la Academia de Pediatría y la de Psiquiatría? Dice, se deben establecer programas de manejo de la enfermedad que reconozca el TDAH como una condición crónica. Implicar en el tratamiento al médico los padres y al niño en colaboración con maestras y escuelas y yo diría comunidad o la sociedad. Especificar un objetivo de mejoría apropiado para dar seguimiento al tratamiento y sus avances. Y por otro lado, ¿qué dice? En nuestra encuesta, aquí está lo que dice, y no, miren, yo dije cuatro a ocho, pero esto es para el TDAH, porque así lo traía, ¿no? De seis años, si no mal recuerdo. El tiempo, dice la Encuesta Nacional de Epidemiología, el tiempo que tardan los pacientes en llegar a la atención es también importante con una latencia que oscila entre cuatro y veinte años según el tipo de padecimiento, ¿no? Entonces, ahí ya cada padecimiento va a tener distinto comportamiento, pero vean ustedes, años de vida perdidos, discapacidad que también, morbilidad, bueno, todos los índices o todas estas cosas que son para evaluar los programas, la atención y todo eso, verdaderamente es alarmante, ¿no? Bueno, ya terminé y estas son las conclusiones. El trastorno por déficit de atención es un problema de salud pública, porque ya lo vieron, o sea, todo lo que se tiene que evaluar, todo lo que se va a ver alterado cuando está presente. Hay que identificar las barreras y facilitadores para la atención, reducir la latencia para la atención en México, el diagnóstico es clínico con base en criterios del OMS y de SEME y guías clínicas nacionales e internacionales, el tratamiento es bimodal, multimodal, sustentado en la evidencia científica y también tenemos que cambiar el paradigma de los trastornos mentales en general en niños y adolescentes para búsqueda de atención médico especializada. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos las importantes palabras a cargo de la doctora Silvia Ortiz León, quien en estos momentos, al igual que cada uno de nuestros ponentes, recibe su reconocimiento por manos de nuestra anfitriona, la senadora Lizbeth Hernández Lecona. A continuación, escucharemos a la licenciada Yolanda Ballet con el tema Estrategias para aplicar en casa. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias senadora por la oportunidad de poder estar aquí y yo vengo a hablar no desde la parte médica, sino desde la parte de la familia, porque nosotros como padres de familia somos los primeros que estamos sufriendo el padecimiento de nuestros hijos. Y yo les pregunto a ustedes que son padres de familia los que están aquí y a ti ¿quién te enseñó a ser padre? Y es que difícilmente acudimos a una escuela para padres. Normalmente educamos a nuestros hijos en base a nuestra propia experiencia o a la forma en la cual nuestros padres nos educaron. A veces vamos resolviendo como Dios nos da a entender. Y la verdad es que educar a un hijo no es tarea fácil. Ahora imagínense cuando se presenta una problemática como el TDA. Si ustedes pueden observar ahí en la pantalla tan solo estas son algunas de las cosas ante las cuales nos vamos a enfrentar cuando tenemos un niño o un adolescente con TDA. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Papá? ¿Mamá? No, es un padecimiento a nivel neurobiológico. Pero buscamos quién es el culpable. Y es que tú tienes la culpa porque eres demasiado blanda porque no le pones límites a los niños porque todo le permites y eso hace que entre papá y mamá nos estemos echando la culpa porque tenemos que buscar quién es el responsable y eso lastima las relaciones entre la pareja, lastima las relaciones con nuestros hijos y a nivel familiar ni se diga. Entonces tendemos a buscar quién es el responsable. Pero entonces ¿es un problema de crianza? No, definitivamente no. Hablamos de un padecimiento a nivel neurobiológico. Pero lo que sí es cierto es que nosotros como padres de familia sí podemos hacer que los síntomas de inatención, de hiperactividad, impulsividad suban o bajen. ¿Qué quiero decir? Si mi hijo vive en un lugar con estructura, con orden, con límites, en un ambiente predecible, los síntomas van a bajar. Pero si nosotros vivimos en un lugar con estrés, con caos, con desestructura, los síntomas se van a subir. Les voy a poner como un ejemplo. No sé si ustedes cada día que van al trabajo o que van a dejar a su hijo a la escuela se estresan. Bueno, en esta ciudad todos un poquito, ¿no? De pronto. Pero por lo general no. ¿Por qué? Pues porque ya sé la ruta. Ya sé más o menos cuánto tiempo me va a tomar. Ya sé qué tipo de vestimenta me voy a poner. Pero hoy que les cambiaron la jugada y están aquí el día de hoy, ¿les causó estrés? No sé ustedes, pero a mí sí. ¿Por qué? Porque no sé la ruta que iba a tomar. No sabía cuánto tiempo iba a ser para acá, si me iba a tocar manifestación o no. No sabía cuál era la ropa apropiada que me debía poner. Revisé 20 veces y traía mis hojas, si traía la presentación, si traía la memoria USB. Eso genera estrés. Obviamente, eso hace que nuestro nivel de inatención, de hiperactividad, como había mencionado, se modifique. Entonces, en la medida en la que nosotros estructuremos, hagamos un ambiente de lo más predecible, relajado, controlado, los síntomas van a bajar. ¿Cuáles son los obstáculos o retos que nos enfrentamos hoy el día de hoy los padres de familia? Antes, estaba como un poquito dividido. Papá era el proveedor, papá era el que se iba a trabajar y mamá se quedaba en casa al cuidado y al apoyo de los hijos. Hoy, por cuestiones económicas o también por cuestiones personales, mamá tiene que salir a trabajar. No se sientan culpables, así es. Pero, lo cierto es que esos niños pierden ese apoyo, pierden esa cercanía muchas veces con los papás. ¿Y qué hacemos los papás? Tendemos a compensar con bienes materiales. Otras veces, tenemos que apoyarnos en la abuelita, en algún otro familiar. ¿Pero qué creen? Pues que ya no tienen ni la paciencia ni la tolerancia para educar a esos niños. Y tampoco a veces tienen la autoridad. Porque hay papá, ven y ayúdame. Para eso sí estamos re buenos, decirle a nuestros papás. Pero en cuestión de límites, eso no, ven a mí, eso me toca a mí. Entonces, no les damos esa autoridad. ¿Qué más nos enfrentamos? A una presión social. ¿Por qué? Porque nos están calificando a nosotros como padres de familia a través de nuestros hijos. Entonces, si vamos a un lugar público y de pronto nuestro hijo hace un berrinche, lo primero que queremos hacer nosotros es meternos como avestruz debajo de la mesa o de donde podamos. ¿Por qué? Porque la gente señala, la gente critica y lo primero que dice es qué barbaridad de esa mamá no sabe educar a sus hijos. ¿Cómo le permite eso? ¿Sí? Y la verdad es que pónganse a pensar cuando un niño tiene un ataque epiléptico, ¿qué hacen ustedes? ¿Señalan, critican a la mamá? Seguramente no. O sea, dicen, tenen compasión porque el niño está teniendo un ataque epiléptico. Pero, ¿qué pasa con nuestros niños con TDA cuando las funciones ejecutivas no están funcionando? También tiene un ataque conductual. Pero ahí sí nos señalan, nos critican y nosotros no sabemos qué hacer ante eso. También a qué nos enfrentamos y como ya lo había mencionado, a estilos de crianza disparejos. ¿Qué quiero decir? Papá es autoritario, mamá es permisiva. O al revés. Y eso es, no hay acuerdos, no hay comunicación, no hay una estrategia a seguir en casa. Y entonces, ¿qué hacen? Niños chantajistas, niños que se aprovechan de esa situación. ¿Ok? Pero también cometemos errores nosotros como padres a educar a nuestros hijos. Y es que, ¿qué pasa? Si venimos de buenas, del trabajo, de donde estábamos y vemos un tiradero, hasta lo terminamos recogiendo. ¿Sí? Pero si venimos de malas, no les quiero decir el lobo ferozo, la maléfica que pueden salir. ¿No? Y las palabras que podemos decir. Y eres un flojo, y eres un cochino, y eres un burro. ¿Y cómo podemos lastimar la autoestima de nuestros hijos? Que de por sí está un poco deteriorada, si no es que mucho. Porque son niños que todo el tiempo están escuchando lo que hacen mal. ¿Sí? Y todavía nosotros lo reforzamos. También caemos en amenazas, en chantajes, y espérate tantito a que venga tu papá. Y el pobre padre que viene cansado del trabajo y que quiere encontrar un oasis en su casa, tiene que llegar a lidiar con problemática. Y además, con algunos de los dos va a quedar mal. Perdemos el respeto, perdemos la autoridad. ¿Sí? Y no tenemos un ambiente adecuado para nuestros hijos. Tenemos que cambiar nosotros, tenemos que hacer un espacio para ellos. No pretendamos que sean ellos los que se adapten a nosotros. Piensen en discapacidad, ¿no? O sea, si pretendemos que una persona que usa muletas o que usa silla de rueda, pues suba ahorita a las escaleras. No, no se puede. Hay que adaptar el medio para que ellos puedan funcionar. De la misma manera, en casa tenemos que cambiar nosotros. No tenemos ambientes, rutinas predecibles, como les dije. O sea, mientras que ustedes hagan un ambiente predecible, los síntomas tienen que bajar. ¿Ok? Y reaccionamos de acuerdo al comportamiento del niño. ¿Qué quiero decir? Si tú te portas bien, yo no grito. ¿Sí? Si tú haces las cosas, yo tampoco me enojo. Y no, la verdad es que nosotros tenemos que estar siempre en equilibrio, tenemos que estar siempre en el centro. Hagan lo que hagan nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que las conductas inadecuadas se van a repetir y se van a repetir constantemente. ¿Por qué? Y no es porque el niño no lo quiera, es porque hay un padecimiento real. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, pues eso es lo importante, que nosotros como papás tenemos que aprender estrategias. Lo que queremos es que nos den una varita mágica. Toma, aquí está. ¿No? Y tirín, 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 y todo está mágico y solucionado. Y la mala noticia es que eso no hay. Sí. Necesitamos aprender esas estrategias. Hay muchas. Por ejemplo, en Proyecto A, la presidenta Marilena más adelante va a hablar de la importancia de grupos y de cursos para padres. pero es aprender esas estrategias. La construcción de un reglamento, una economía de fichas, una comunicación asertiva. Pero no nada más voy a aprender esa estrategia para prevenir una conducta. ¿Qué quiero decir? Vamos a hacer todo lo posible para que no se dé el berrinche. Pero también vamos a aprender estrategias, ¿sí? Para disminuir la conducta. ¿Qué quiere decir? Pues ya se presentó el berrinche y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a corregir? También mis estrategias me van a dar un marco de actuación para mí y para toda la familia. Pero lo importante no nada más es ir y aprender la estrategia, sino lo importante de eso es generar un instrumento. ¿Qué quiero decir? O sea, yo no te voy a decir, te voy a dar el pescado. Tampoco te voy a dar la caña de pescar, ¿sí? Porque no hay una caña mágica que se adapte a todas las casas, que se adapte a todos los niños, porque tienen diferentes habilidades, diferentes necesidades, diferentes edades. Lo importante que es que yo te voy a decir cómo vas a construir tu propia caña de pescar. ¿Por qué? Porque solamente tú sabes con qué recursos cuentas. Eso es lo importante y eso es lo que tratamos de hacer a través de los cursos para padres. Que tú aprendas a generar tus propios instrumentos que se adapten a las necesidades de tus hijos. Pero para hacer estas estrategias lo importante es tener comunicación en pareja. Acuerdos. Porque ¿de qué sirve que yo quiera implementar una economía de fichas cuando no tengo el apoyo del papá? Es muy importante que trabajemos. A mí me encanta cuando llegan a la fundación las parejas. Porque es mucho más fácil trabajar, llegar a acuerdos y además llegar a los resultados que queremos. Y va más allá todavía. tenemos que involucrar a nuestros hijos. Tenemos que escucharlos. ¿Cuáles son sus necesidades? Y sobre todo en la adolescencia que se hagan partícipes de los acuerdos a los cuales estamos llegando. ¿Por qué? Porque les estamos dando un sentimiento de inclusión en la familia. De tú cuentas, tú vales, eres tomado en cuenta. Porque todo lo que hagamos impuesto ¿qué creen que va a pasar? Hay un rechazo. Pero cuando el niño es partícipe de eso y llegamos a un acuerdo es más fácil que el niño quiera participar y quiera seguir los lineamientos. Entonces, ya generé mis instrumentos, ya los estoy poniendo en prueba y de pronto es ¿y cómo sé que esos instrumentos están funcionando? ¿Cómo lo sé? Bueno, es que hay que medir tres cosas. una es la frecuencia, la intensidad y la duración. Porque a mí me dice una mamá, fíjate Yolanda que las estrategias que me enseñaste no funcionan. Mi hijo sigue haciendo berrinches. Ok. ¿Cada cuándo hacía berrinche? Diario. ¿Sí? Ok. ¿Y ahora? No, pues como dos o tres veces a la semana. Pero sigue haciendo berrinche. Ok. ¿Cuánto tiempo duran esos berrinches? Mira, antes duraban como media hora y además aventaba unos gritos que parecía que le estaba yo echando agua caliente. Lo estaba yo quemando. Y ahora, no, pues ya son como de cinco o diez minutos y medio refunfuñe un poquito pero después ya sabe pues que no va a llegar a eso. Entonces, ok, ¿hay progreso o no hay progreso? Y eso es lo importante. Tenemos que ver que las estrategias estén funcionando. Hay que darles tiempo. Los cambios no son de la noche a la mañana, son graduales. Pero sí van a depender de nosotros. ¿Por qué? Porque si yo soy constante, si yo los aplico constantemente, van a llegar al resultado. Si no, ay, pues es que hoy estuve de buenas y pues no, hoy no lo aplico y la próxima semana bueno también, pero ahorita estoy de malas, entonces sí, claro que vamos a sacar el látigo y el reglamento y te lo voy a poner. Entonces, tenemos que ser constantes e ir viendo que el comportamiento es gradual. ¿Cuáles son los beneficios de una crianza adecuada? Bueno, les voy a contar por experiencia propia. Lo que no les dije es que lo que a mí me gusta de mi trabajo es que no nada más vengo a compartir información, vengo a compartir también experiencia. Soy una mamá de tres hijos, una niña de 20 años, un niño de 19 y mi chiquito de 13. El niño de 13 fue el que me puso a prueba y me dijo a ver si es cierto que sabe ser mamá, ¿no? tiene TDA. Entonces, créanme que todo lo que yo les enseño es porque lo he puesto en práctica y les puedo decir que sí hay resultados. Y además, aquí hay muchos papás que tengo el gusto de conocerlos y que me han comentado, ¿sabes qué? Se han mejorado la relación con mi hijo. Tú no sabes, ¿no? O sea, lo empática y tolerante que ahora puedo ser porque sé que hay un padecimiento real, que no es porque el niño no lo quiera ser o por llevarme la contraria. La relación en mi casa ha cambiado muchísimo. Vivimos mucho más tranquilos en un ambiente sin estrés, sin caos, sin réplicas. He enseñado a mi hijo a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque una de las estrategias es hacer un reglamento. Y yo digo, bueno, pues si hay reglamentos aquí, ¿no? Hay reglamentos en las escuelas, hay reglamento en el trabajo, en la ciudad. ¿Por qué en mi casa no voy a poner un reglamento? Y eso ha hecho que mi hijo pueda tomar decisiones. Decisiones como cuáles. Pues tú sabes, mi vida. Aquí están las cosas permitidas y las no permitidas. ¿Sí? Y si tú haces algo dentro de lo no permitido, ¿cuál es la consecuencia? ¿Sí? Y entonces el niño va a poder decidir y va a decir, ¿lo hago o no lo hago? Pero ya sé a qué consecuencia me voy a enfrentar. Entonces, ¿quién es el que castiga? ¿Yo? No, él mismo. Él mismo se castigó porque él tenía la opción de decir no. ¿Sí? Y él decidió, como tú bien dices, él decidió hacerlo. Entonces, ¿quién se castigó? Él solito. Entonces, la relación con mi hijo va a ir cambiando. Obviamente, vamos a disminuir los chantajes, los berrinches. Ajá. Y bueno, hay cosas que son muy importantes y que no debemos de olvidar. El reconocer las habilidades e impulsarlas. Si yo les digo, y fue triste lo que dijo Fegui, ¿no? O sea, dígame algo lindo de su hijo, la nariz, créame que yo también lo hago. Yo lo hago a través de los cursos y le digo, a ver, te voy a comprar a tu hijo, véndeme a tu hijo. ¿Qué características encuentras en tu hijo? Entonces, de verdad, o sea, empiezan, este, pues es que es flojo. No, 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 no. Te estoy hablando de habilidades. Eso ya sé que lo tienes muy claro. ¿No? Es desobediente. No, 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 no. Estoy hablando de habilidades. ¿Qué habilidades tiene? ¿Qué cosas positivas tiene? Hijos. No les voy a mentir, pero de pronto nos podemos tardar un ratito en hacer una lista de 10, 15 cosas y entre todo el grupo. ¿No? O sea, porque nos tardamos en ver los aspectos positivos. ¿Sí? Yo sé que si me dijeran, oye, ¿quieres un niño con TDA? Pues la verdad es que no muchos lo vamos a escoger. ¿Ok? Pero también hay que ver y como se le digo a mi hijo, ¿qué hay dentro de este TDA? Pues es que a mí, creo que todos podrán entender lo que es, mi hijo no lo entiende cuando le digo una pila de Berredi. ¿No? Este, pero creo que ustedes sí. En aquel entonces eran bastante chafas las pilas, ¿no? Y le digo a mi hijo, es que a mi Diosito me dotó de esa pila y a ti te dio una Duracell extra energía. ¿Sí? Pero vamos a sacar provecho de eso. Vamos a sacar provecho de eso. ¿Sabes qué? Nadie como tú en el partido de fútbol. Nadie. Porque tú puedes correr a lo largo de la cancha y no te cansas y rindes mucho más que el resto de tus compañeros. ¿Sí? Sabes que en mi vida nadie como tú para dibujar. Me acaban de pedir en la oficina que lleve un dibujo mío porque lo van a poner, y verídico, Lo van a poner en el pizarrón. Por favor, dibújame porque nadie lo hace mejor que tú. Mi vida, hoy te toca a ti hacer el agua porque nadie hace el agua de limón como tú. Aunque después pongan cara de ¿no? Pero busquen cuáles son las habilidades, cuáles son las cualidades que tienen su hijo. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que de ahí es donde vamos a rescatar su autoestima. Ellos están cansados de escuchar todo lo malo, todo lo que no pueden. Y además ellos mismos son tontos, se dan cuenta. Pero si nosotros logramos ayudarle a ver todas esas cualidades que tiene, todas esas habilidades, de ahí vamos a rescatar su autoestima. Y también no dejemos de valorar el esfuerzo. ¿Sí? Como ejemplo, les voy a poner que yo quiero correr una carrera, una carrera de 10 kilómetros. Y hoy me voy al parque, me pongo mis tenis y voy entusiasmada y logro correr un kilómetro. La verdad es que ya fue un esfuerzo para mí después de que no hago nada. Un kilómetro fue bastante bueno. La verdad. Al día siguiente voy y corro un 1% más. ¿Cuánto es un 1% más de un kilómetro? 10 metros. Es este salón. ¿Ok? Pero yo llego emocionada y les digo, ¿qué creen? Corrí un 1% más. Honestamente. ¿Qué me dirían? Se están riendo. ¿Qué más? Pobrecita. Qué barbaridad. ¿No? Sigue, sigue. Con una risa. Entonces, yo no los escuché y al día siguiente vuelvo a correr un 1% más. O sea, 10 metros más. Y llego feliz de la vida y les digo, ¡Wow! Otra vez volví a correr un 1% más. ¿Qué me van a decir? Sean honestos. Tú sigue, ahí la llevas, a ver cuándo llegas a los 10 kilómetros. ¿No? Pero, ¿qué creen? Si yo no los escucho y cada día aumento un 1% más, quiere decir que en 100 días, 3 meses, ¿sí? Yo soy 100% mejor. Vuelvo a preguntarles, ¿ese un 1% contó? Ah, ya lo vemos diferente, ¿verdad? Claro, pero eso es lo que quiero que ustedes vean en sus hijos. Si su hijo logra hacer un pequeñísimo esfuerzo, un pequeñísimo esfuerzo y nosotros nos volteamos y lo minoramos y decimos, ¡Ay, ¿para qué tanto? ¿No? O sea, ¿no inventes? ¿Qué va a pasar? ¿Para qué me esfuerzo? Si mi mamá no ve ese pequeño esfuerzo. En cambio, si yo valoro ese pequeño esfuerzo y animo a mi hijo, ¿sí? Porque además nuestros hijos ni siquiera van a aprender a través del castigo, quiero decírselos, un niño con TDA no aprende del castigo, ¿sí? Ya están cansados de los castigos, ya están cansados, ya se la saben. Es más, te castigo el iPad, pues ya uno más, una menos, ya el rato, ni me acuerdo del iPad porque se la vive castigado. Luego hay papás que aplican sus castigos, pues también de la manga, ¿por qué? porque estamos de malas y entonces no puedes prender la televisión hasta que tengas 40 años. Es que así no funciona un niño con TDA. Un niño con TDA funciona a través de los estímulos, a través de la motivación, de premios y privilegios. Por ahí una mamá en mi curso me decía, oye, no estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes por qué? Pues porque mi hijo tiene que estudiar y lo tiene que hacer y lo tiene que hacer bien. ¿Por qué le tengo que premiar? Tienes razón, sí, tienes razón. Pero acuérdense, función ejecutiva, no hay motivación, hay que buscar la motivación externa, ¿ok? Pero también les digo, ¿y qué la vida no es así? Honestamente, ¿qué la vida no es así? Porque si yo voy ahorita a un restaurante a comer, el mesero me tiene que atender y me tiene que atender bien porque es su trabajo. Pero ¿por qué se va a esmerar? Pues porque hay una propina, y la propina depende de qué tan bien lo hizo. Así es la vida y no me digan que ustedes trabajan por gusto, porque hay un estímulo, ¿va? Hasta se ríen por ahí. Entonces, de verdad, utilicemos la motivación, un estímulo externo. Ahora no se preocupen papás porque tenga que ser económico. No, los estímulos pueden ser desde un muy bien hecho. Qué bárbaro, te quedó como a nadie, ¿sí? Te ganaste media hora más de tele, te ganaste jugar un juego de sobremesa conmigo, te ganaste que el domingo tú escojas el restaurante donde quieras ir. Ya si ustedes quieren algo económico, dénselo, te ganaste un helado. Pero ese helado va a significar media hora de estar yo contigo, conviviendo, platicando, en un acercamiento. Ya si ustedes quieren algo más económico, pues bueno, piénsenlo bien, porque ahorita es el iPhone, el iPad, y el ii, hasta que nos piden el iCoche, ¿no? Pero bueno, por favor, papás, reconozcan ese esfuerzo, porque estén ustedes el promover el cambio en su hijo, el valorar ese pequeño esfuerzo, y no que esto se detenga ahí. Y con esto concluyo, con la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Por favor, papás, infórmense, edúquense, y más cuando tienen un niño con TDA, porque ustedes pueden empezar a cambiar no solo el mundo, sino el mundo de su hijo, que creo que es lo más importante. Gracias. Desde luego, le brindamos un fuerte, fuerte aplauso a la licenciada Yolanda Valet, que nos presentó estrategias para aplicar en casa. Antes de pasar a su reconocimiento por parte de nuestra anfitriona, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, daremos paso con la maestra Margarita Valencia, que nos presenta estrategias para la escuela. Agradezco mucho este foro que nos permite hablar sobre el TDAH y buscar estrategias para que estos niños sean incluidos. ¿Qué pasa en nuestro país? Todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a recibir educación. Esto es un derecho universal. Sin embargo, ¿qué pasa con este derecho? Para que todos podamos accesar a él, la escuela es la institución que tiene este cometido constitucional de brindar la educación. ¿Y a qué dificultades se enfrenta esta escuela? Se enfrenta alumnos muy diversos, con necesidades muy diversas, tanto socioeconómicas, como culturales, como geográficas, y por qué no, de salud mental. Y a todas estas necesidades se anexa una que es el déficit de atención e hiperactividad. ¿Y qué pasa si yo atiendo a estos niños con TDAH? Estoy atendiendo entre el 5 y 7% de la población en edad escolar. Esta es la importancia de incluir a los niños con TDAH. ¿Pero qué pasa en el aula? ¿Qué características tienen estos niños con TDAH que los hacen diferente y que es necesario incluirlos? Son niños que tienen dificultades de atención. ¿Cuáles son estas dificultades de atención? ¿Se imaginan ustedes estar tratando de enseñar algo en un aula con varios niños y que haya uno que no se dé cuenta de lo que estás haciendo? ¿Para que para el niño es más importante las lámparas de este techo que todo lo que ocurre a su alrededor? ¿Que todo me lo deja a la mitad? ¿Que no siga instrucciones? ¿Que ya le he dicho miles de veces qué hacer? ¿Y a eso agréguenle que también hay problemas de hiperactividad? ¿Donde se mueve para todos lados? ¿Donde no puede estar sentado como el resto de los demás niños? ¿Donde no sigue las reglas? ¿Donde corre, salta? Y además me desorganiza toda mi clase. Y además dice cosas que no piensa, dice cosas que se le salen en ese momento y que no le importa qué pasa alrededor y además esto no solamente me genera problemas en el aprendizaje sino me genera problemas de interacción con todos los demás compañeros. Ese es el niño que tengo que incluir y que además no hay nada, nada físicamente que me pueda decir que algo pasa por él. ¿Por qué? Porque es un problema de neurotransmisión y la neurotransmisión no se ve. Y entonces como no se ve, los catalogamos de muchas cosas, menos de un niño que tiene un problema. Y entonces ¿cómo puede cambiar la actitud de un docente frente al TDAH? Primero, que comprenda que es un trastorno neurobiológico. No es una cuestión de voluntad. Esto también me lleva a problemas de aprendizaje y estos problemas de aprendizaje muchas veces son muy frustrantes para los profesores porque luego tengo niños que aprenden excelentemente bien y al otro día no se acuerdan del aprendizaje. Y entonces ¿qué es lo que piensan muchas veces los profesores? Este niño me está poniendo a prueba. Y entonces ¿cómo incluyo a un niño con un desempeño variable? ¿Cómo incluyo a un niño que tiene problemas para organizarse, para medir el tiempo? ¿Cómo incluyo a un niño que tiene poca tolerancia a la frustración? Y díganme en la escuela que no genera frustración. Todo genera frustración. Cada nuevo aprendizaje es una experiencia para aprender a tolerar la frustración. El estar aquí todos sentados también implicó mucha tolerancia a la frustración. Y no por eso vamos a eliminar la frustración de nuestra vida. eso nos forja el carácter también. Hay problemas de conducta. ¿Ustedes se imaginan a un niño que te interrumpe, que grinta, que brinca, que está para todos lados en un salón de clase donde tengo a veces entre 30 y 60 niños más? ¿Qué es lo que hago muchas veces? ¿Cuál es la estrategia que usa el profesor ante esos niños? La más fácil. Vete. Esa es la más fácil y no es la mejor. También hay un problema socioemocional porque son niños que no caben. Muchas veces no caben. ¿Por qué? Porque hieren a los demás y ni siquiera se dieron cuenta que hirieron. Son niños que son rechazados por el resto de sus compañeros. Son niños por los que ahorita te ríes por un chiste que dijeron y por ese mismo chiste al rato los rechazas. Y además los profesores muchas veces no saben que esto es un problema heredado. Hubo una alta heredabilidad y es probable que el mismo padre de familia tenga TDAH. ¿Y qué es lo que piensan los profesores? Que es un problema de crianza. Y entonces ¿quién debe de curar el TDAH o quién debe de los padres de familia con buenas estrategias? Y bueno, una realidad con la que nos hemos topado en todos los centros educativos a los que hemos asistido es que los profesores muchas veces no cuentan con los recursos ni los elementos necesarios para abordar el TDAH en el salón de clases. Muchas veces las estrategias que ellos toman son porque no conocen otras. Todos estamos obligados a aprender. Y los profesores no son la excepción. Y entonces en esta parte que nosotros ayudamos mucho como sociedad civil es ayudar a capacitar a estos profesores. Y para que realmente la escuela lleve su cometido constitucional de la educación necesita el apoyo de todo el sistema educativo. Muchas veces recargamos el sistema educativo solamente en el profesor. Y el profesor no es el único elemento de nuestro sistema educativo. Tenemos que echar mano de todo. ¿Qué es? Tenemos necesidad de una infraestructura. Una infraestructura que me permita que el niño pueda tener movimiento en el aula. Una infraestructura que me permita observar a todos los niños que tengo enfrente de mí. y una infraestructura que me ayude a reducir los distractores. Y esto muchas veces ayuda a disminuir los síntomas del TDAH de manera considerable. También necesito planes, programas, métodos, materiales educativos y una línea hacia dónde va la educación. Y esto me ayuda a que cada uno de los elementos que yo tome realmente me ayude en este proceso. tengo que tener una planeación, pero una planeación con base en la realidad, no con base en lo que considero que va a ser mi grupo. Una planeación que guíe mi hacer. Estrategias donde yo no solamente me conozca a mí mismo y conozca los planes y programas de estudio, sino también conozca a la persona que tengo enfrente. Muchas veces los docentes no conocen a las personas que tienen enfrente. Y si no conozco a la persona que tengo enfrente, qué estrategia voy a aplicar. No importa el arsenal que yo tenga de técnicas, recursos, si no conozco a la persona que está enfrente, no voy a lograr una estrategia real. Y además tengo que tener una evaluación, una evaluación que me permita la mejora continua, la mejora continua de todos. No donde me permita numerar a las personas, no donde me permita miren, si terminé mi plan de trabajo, no, es una evaluación que realmente me lleve a mejorar. Todo esto es necesario tomar en cuenta para incluir a un niño con TDA. Y bueno, algo muy importante, los profesores necesitan capacitación continua. si no hay capacitación continua, es muy difícil que logren su cometido. Y aquí es obligación de todos. Y además tomar en cuenta un pilar fundamental, que son los padres de familia, pero padres de familia capacitados, padres de familia informados, padres de familia que estén al pendiente de sus hijos, pero tampoco es obligación de los padres de familia capacitarse a sí mismos. Es obligación de todos los que estamos aquí, del Sistema Educativo Nacional, ayudar a esos padres de familia. Porque muchas veces los padres de familia hacen su mejor esfuerzo. Sin embargo, ese gran esfuerzo que toman, lo único que logra es acrecentar los síntomas del TDAH. Y bueno, aquí tenemos que tener un apoyo muy fuerte por parte de la legislación. un apoyo de leyes que apoyen ese acceso a la educación a los niños con TDAH. Ese 7% que por características neurobiológicas son un grupo desprotegido y excluido. Que muchas veces son corridos de las aulas de clase, que muchas veces son rechazados socialmente y que acaban en muy malas condiciones. También hay que brindar herramientas a esos profesionistas que están enfrente de esos niños con TDAH. Que muchas veces hacen su mejor esfuerzo, pero no es suficiente. Muchas veces la ignorancia hace más daño que la maldad. Acuérdense, como dicen, el camino al infierno está poblado de buenas intenciones. Y entonces, ¿qué podemos evitar con una intervención en la escuela? con una intervención donde el profesor ayude a los estudiantes con TDAH. Podemos ayudar a que mejore el aprovechamiento escolar, disminuir los problemas de conducta, ayudar en el desarrollo socioemocional, que deje de haber exclusión escolar, que los niños estén realmente integrados y que formen parte de un derecho que tenemos todo por el simple hecho de ser mexicanos. y personas, sobre todo personas, antes que mexicanos, personas. También tenemos, podemos evitar que estas, que las personas con TDAH caigan en drogadicción, alcoholismo, conductas delictivas. Tenemos en nuestra mano todas las herramientas que nos ayudan a prevenir, más que curar, prevenir. Y bueno, cada uno de nosotros contamos con un acervo de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, que dependen mucho del lugar donde vivimos, el momento en el que vivimos, el contexto y las interacciones. Yo les pregunto, en el mundo actual, en este momento histórico, ¿qué acciones vamos a realizar que signifiquen un cambio tal en que la inclusión educativa de los niños con TDAH para las próximas generaciones ya no sea un problema en el cual centrarse, sino que tengan otras cuestiones que resolver? Les dejo esta reflexión. desde luego que agradecemos la presencia de la maestra Margarita Valencia que nos presentó estrategias para la escuela. Señoras y señores, en estos momentos se realiza la entrega de su reconocimiento tanto a la licenciada Yolanda Valet como a la maestra Margarita Valencia por su importante participación dentro de este foro. Desde luego les brindamos un fuerte, fuerte aplauso. Pues bien, señoras y señores, continuando, nuevamente tiene el uso de la palabra la maestra María Elena Frade que nos presenta a continuación la relevancia de los grupos de apoyo para las familias. Mil gracias otra vez, no los voy a aburrir, cinco minutos. Además, los voy a invitar a varias cosas. Es muy importante el grupo de apoyo porque es el que va a dar el movimiento social para el cambio. En nosotros, padres, está educar a nuestra familia mediata, nuestra familia extensa, a la escuela, no educar a los maestros, pero sí invitarlos a que tomen cursos para que nuestros hijos sean incluidos en ese sistema educativo y para que además no sean buleados porque el niño TDA no bulea, es buleado. Como siempre hace todo mal el que es el buleador, le echa la culpa de todo y todo el mundo se lo cree. O sea, aparte de todo, reciben muchísimo bullying. Entonces, nosotros que somos los padres y que estamos aprendiendo a ser padres, ¿qué aprendemos? Miren, el medicamento es mega necesario porque si no, no salen adelante. ¿Pero qué creen? El medicamento no educa, educamos nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que hacen los grupos de apoyo, entrenarnos a manejar ese cerebro que los castigos no le funcionan, sin agresividad, con integración familiar. Las familias en México son muy diversas, hay familias de un padre, de dos padres, de dos madres, de la abuelita. ¿Quién va a estos grupos? Pues van, los que están en contacto directo con los niños y son los que acaban de educar al resto de la familia. ¿Quiénes son los que nos llevan a las escuelas? Los padres. ¿Quiénes son los que estamos presentes tratando de decir, por favor, necesitamos una legislación que nos apoye en la educación de nuestros hijos, en la adolescencia, en la prevención de esta? Los padres. ¿Qué aprendemos con el medicamento? Que el niño que es medicado y está comprobado en estudios de 60 años, es un niño que al futuro no es adicto. En cambio, el niño que no es medicado es el que va a ser adicto. ¿Por qué? Porque necesita esa sustancia al cerebro y se automedica. ¿Con qué? Con nicotina. Es un estimulante que funciona para poner atención. ¿Cuántos de ustedes pasaron exámenes con cigarros? Así, a ver, levanten la mano, no le explico a nadie. ¿Con cafeína? ¿Cuántos? Bueno, entonces, estos niños que verdaderamente les hace falta poner atención, se vuelven adictos desde chiquitos y están supliendo una falta de medicamento que no les dimos por ignorancia y miedo. El miedo paraliza. No educa, paraliza. No es responsable porque no me informo. Como padre tengo la obligación de informarme qué medicamentos hay, cuál es el mejor tratamiento para mi hijo y tener la conciencia que fue la mejor opción en ese momento de la historia. Si después me dicen que a lo mejor el medicamento no funcionó, bueno, en ese momento fue la mejor opción y en esa conciencia tenemos que educar. Educar a nuestros hijos, a nuestra familia inmediata, o sea, extensa, a la sociedad y buscar las mejores opciones para nuestros hijos porque si no somos nosotros, ¿quién? la relevancia de la célula familiar y del cambio social somos nosotros. No es aquella ente de que todo el mundo le dice que el gobierno, pues ¿quién del gobierno? O sea, el país lo hacemos todos y los cambios deben de venir de las células individuales y familiares que somos nosotros. Entonces, así podrá llegar a los legisladores para que hagan leyes y las cambien. Entonces, los invito a participar de los grupos de apoyo en donde se les va a enseñar no nada más a ser buenos padres, también es el grupo donde nos vamos a comprender las mamás y decir, ¿qué crees? Saco un 6 y estoy feliz. Alguien así te entiende, como decía Yolanda, de uno en uno va a decir, ¿y a mí qué? ¿no? Pero a una mamá que le costó mucho trabajo que su hijo pasara matemáticas con 6 es un superlogro. La autoestima, acuérdense de esto, se construye no con grandes cosas, sino con saber que puedo hacer las cosas. Hay por ahí un video de internet donde un militar americano les dicen, el éxito de un país empieza cuando haces tu cama. ¿Y saben por qué? Porque cuando haces tu cama sientes cierto orgullo de haberlo podido hacer antes de irte a trabajar. Entonces, ya llegas a tu trabajo orgulloso. Fíjense como a lo mejor no es la máxima tarea, sino es la tarea que me hace pensar que sí puedo hacer las cosas. Nuestra estima como padres de déficit de atención está muy abajo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos ha salido mal. Informándonos nos va a salir bien. Pero aparte, vamos a tener esa semilla de éxito que nosotros hemos provocado este cambio y hemos llegado aquí. Y eso se lo deben a los padres de familia, créanmelo. Entonces, siéntanse muy orgullosos y dénse un aplauso. De verdad. La otra parte, este año viene nuestro congreso el día 23 de septiembre, este sí es anuncio, pero hay una conferencia en especial que me interesa mucho que escuchen. Viene la doctora Nora Volkov de Estados Unidos, ella es directora del NIDA, del National Institute of Drug Abuse. es una mexicana, quiero decirles, orgullosísimamente, es directora de esa institución. Ella es mexicana, se forma en México, estudia en la UNAM, etcétera. Y su especialidad, ni más ni menos, son las drogas. Pero ella va a hablar de lo que le pasa al cerebro cuando fumas marihuana. Y créanme, los resultados son nefastos. Aumenta el TDA, te produce problemas tremendos de hiperactividad y de concentración, etcétera. Y a las personas con familia esquizofrénica, si no se te iba a manifestar la esquizofrenia, ahora resulta que si fumas marihuana, te la va a manifestar. De por sí tenemos escasos psiquiatras y ahora con la marihuana nos van a aumentar los enfermos mentales. Tenemos que luchar para que nuestros hijos se desarrollen en un buen ambiente y la marihuana, pero ni lúdica. Una cosa es la pastillita y que le saquen lo que sirve de la marihuana y otra cosa es echarse el churro o echarse el té de marihuana o sobármela. Eso quién sabe. Entonces, les invito a este congreso porque verdaderamente es donde tenemos la oportunidad de formarnos y de hablar con autoridad de lo que daña a nuestra sociedad y a nosotros mismos. Les agradezco mucho. y Dios los bendiga. Muchísimas gracias, maestra María Elena Frade. Desde luego que es un gusto contar con la presencia de la presidenta y fundadora del proyecto DA. Señoras y señores, a continuación abriremos un pequeño espacio de preguntas y respuestas por lo que les solicitamos sean tan amables de alzar su mano. Les comunicamos que por cuestiones de temporalidad solamente se tomarán en cuenta tres preguntas. Buenas tardes. Mi pregunta, soy la psicóloga Rebeca Varela, es para la doctora Silvia Ortiz. Trabajamos nosotros con niños con TDA y mi pregunta en específico es, ¿el diagnóstico lo da un electroencefalograma o un mapeo cerebral? Porque muchas veces los neurólogos sugieren hacerle eso para llegar al diagnóstico. Muchas gracias. Yo ya les había comentado que definitivamente el diagnóstico es clínico. Es uno de los mejores ejemplos en donde la clínica debe ser muy minuciosa para llegar a una conclusión diagnóstica y solo cuando se sospecha de una alteración neurológica como sería en el caso de las epilepsias, ¿sí? O de otro tipo de trastornos neurológicos pedimos un mapeo y pedimos un electroencefalograma que ya todos son computarizados que es el mapeo cerebral. Entonces, no, no es necesario. Eso también es importante de valorar, ¿no? Porque son gastos innecesarios y cuando esto ocurre también, muchas veces las neuropsicólogas también nos hacen ver cuando hay daño a nivel de funciones que nos están diciendo que pudiera haber una alteración neurológica y quizá eso les guía a pedir el electro, pero ¿qué hacen con esa alteración? O sea, no es un tumor, no es algo operable, no es un problema vascular, no es, no, es un problema a nivel de la función de la neurotransmisión y por eso pues el electro pues no es digamos importante a menos de que haya que descartar un trastorno neurológico. Buenas tardes, mi nombre soy la licenciada Jessica Zanabria, mi pregunta es para la senadora Elizabeth, ¿cómo nos puede ayudar el Senado a que nosotros como padres, como licenciados también podamos, nos puedan apoyar dentro de las instituciones a que puedan tomar cursos de capacitación los profesores, ya que nosotros hemos estado muy activos con nuestros colegios y los mismos profesores no nos dan el permiso siquiera para cuatro o cinco horas de capacitación a pesar de que nosotros pagamos las capacitaciones, ellos no nos lo permiten o nos dicen que el tiempo de ellos es más valioso para un niño, ¿no? que realmente ya lo sabemos que no es un solo niño el que está en un colegio, sabemos que es más y que siempre van a tener tendencia a tener niños dentro del colegio. Comentarles que es la primera vez que en la vida del Senado se creó la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, es el primer logro como legisladores que tenemos, voltear nuestros ojos a ver cómo logramos mejores condiciones de vida de desarrollo humano a través de la familia, eso es algo muy importante que hemos alcanzado en esta legislatura. El otro tema es que por eso el día de hoy tenemos este foro, para abrir nuestro espectro y saber cómo podemos nosotros legislar, cómo podemos unir esfuerzos con el sector salud, con el sector educativo, incluso con la Secretaría de Desarrollo Social y se involucra esto como un tema de salud pública y como tal yo les doy aquí toda y cada una de mi consideración a los que padecen esta situación pero no nos podemos quedar ahí y estoy dispuesta a ir a la tribuna y a llevar una iniciativa y un punto de acuerdo para que impulsemos este tema y pueda bajarse. Hoy es un gran logro que ustedes estén aquí, que esté esta gran mesa de expertas, expertos, investigadores porque tenemos que hacer eco, tenemos que hacer una voz y el apoyarlos a todas y todos ustedes ya quienes no están hoy aquí pero que lo están sufriendo. por eso hemos abierto las puertas del interés de este tema y créanme que estaremos dándole seguimiento para que podamos lograr mejores condiciones de vida. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Peneya, miembro del patronato del proyecto DA. Primero, reconocer el esfuerzo y la calidad del panel, creo que es magnífico en un espacio de tiempo tan breve tanta información y de tanta calidad y desde tantos ángulos de la academia, de la familia, de la escuela, en fin. Y preguntar en el orden estratégico, senadora, hacia dónde se dirige este esfuerzo, vistas las cifras en un país en donde probablemente entre 6 y el 8% la población está afectada del trastorno y con tantas derivaciones hacia el tema de deserción escolar, de ineficiencia terminal de los estudios, de problemas de integración familiar, de factores criminógenos a partir del trastorno, pareciera que, no, no pareciera, resulta, vaya, evidente que no solamente es un asunto de asistencia médica, social y familiar, sino un asunto de eficiencia en la aplicación de los presupuestos y de los programas públicos, puesto que si este asunto se atiende y se detecta a tiempo, podemos entonces estar hablando de unos ahorros fantásticos en términos de aplicación de presupuesto educativo, de sanidad, en fin, tantas cosas. Entonces, estratégicamente, el empezar por aquí, ¿hacia dónde quisiera usted llevar la iniciativa? Muchas gracias. Primero es abrir esto al conocimiento. Quiero decirles que para su servidora ha enriquecido mucho conocer de este tema, para saber cómo lo voy a abordar desde el punto de vista legislativo, que es mi facultad, y hacer conciencia en mis compañeros legisladores. Hoy vinieron dos compañeras, yo haré réplica de la importancia que es, de las cifras que son alarmantes y que no podemos soslayar que hay que darle una solución. un problema de evaluación también de política pública, ver qué tan eficiente está siendo la labor o hace falta, por lo que veo aquí, redoblar más el esfuerzo. Por supuesto que requiere también de un presupuesto. Ahora, con la reforma educativa, y hay un programa de salud en la escuela, esto va a ayudar mucho a detectar, yo quiero promover, por ejemplo, el tamiz, el que se pueda hacer un tamiz a los niños y diagnosticarlos desde el área preescolar. Ahorita me surgieron una serie de ideas que aquí está la secretaria técnica, mi asesora, Rebeca Jaramillo, que yo le fui diciendo a Rebeca, vamos a hacer esto y esto conforme la lluvia de ideas que yo ya ahorita estoy tratando de hacer un programa de trabajo legislativo para incidir en el tema educativo, de salud y de desarrollo humano. Entonces, créanme que este es un gran esfuerzo de todos, yo les felicito nuevamente porque yo escuchaba aquí al decir que la familia es la célula básica de la sociedad, ese núcleo que se ha visto lastimado en los últimos años, vemos un índice alto de suicidio, de alcoholismo, de drogadicción, de embarazos en adolescentes, vemos un problema social que abarca muchos otros más y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para el óptimo desarrollo humano? Podemos tener muy buena intención, pero si la célula no está siendo integrada, observada, cuidada, entonces se convierte en una célula mala que genera un cáncer y vemos una sociedad lastimada, egoísta, una sociedad con falta de atención, de comunicación, pero sobre todo de amor, de principios y de valores. Y eso es algo que queremos en este Senado hacer conciencia con una visión de Estado mexicano que todos somos importantes y que todos podemos dar nuestro mejor esfuerzo desde el ámbito de nuestra competencia, desde la academia, desde la investigación, desde los legisladores, desde la familia, desde la comunidad, todos somos importantes para cambiar porque todos somos personas que merecemos tener una plenitud de nuestro desarrollo, de nuestros derechos humanos y por eso es que esto va a replicar y va a ser eco y ese es un compromiso pero que no nada más queda aquí. Yo sé que es un compromiso que vamos a generar hoy todos los que estamos aquí, las 100 personas que se inscribieron, los que están en la televisión, que estamos haciendo conciencia de la importancia de este gran tema. así que por supuesto que aquí no nos despedimos sino que seguiremos llevando de la mano yo le pedí a todos los ponentes sus exposiciones porque mi idea es editar un cuadernillo con esta información que se replique y que podamos todos dar nuestro mejor esfuerzo. Muchas gracias por la pregunta. desde luego el Senado de la República agradece su presencia y permanencia dentro de este importante importante foro. Señoras y señores finalmente le solicitamos a nuestra anfitriona la senadora por el Estado de Morelos Lisbeth Hernández Lecona sea tan amable de dirigir su mensaje final y realice la declaratoria de clausura de nuestro foro. Pues ya lo dijimos con las preguntas que ustedes nos hicieron favor de hacer agradecerles a todas y a todos su presencia este panel por su dedicación su tiempo su esfuerzo sé que hoy tenían muchas cosas que hacer todos pero hoy nos interesó este tema así que multipliquemos seamos una sola voz y que podamos ver que nuestra niñez nuestra primera infancia pueda crecer sana óptima y sobre todo feliz muchas gracias a todos y damos por clausurado este evento pero no quedará aquí sino que esperemos que esto siga dando esta semilla grandes frutos para nuestro México muchas gracias a todos A nombre de la sexagésima tercera legislatura del Senado de la que nos hicieron